Buenos días a todos, buenos días a todas, colegas, bienvenidos al taller colaborativo de justicia cívica, promovido por el programa de JPB USAID México y también Inteligencia Pública. Con nosotros está Isamal Salcedo, también es especialista, consultora para JPB USAID México y de Inteligencia Pública, entrevistador, donde a través de estas técnicas de generar rapport, es esta relación mucho más personal con el individuo, tratar de hacer esta lectura del comportamiento físico de la persona entrevistada, cómo contesta, pero también es importante no solamente que contesten el cuestionario, sino también es relevante que el propio entrevistador empiece a sensibilizar al probable infractor, a la persona que está entrevistando, sobre la importancia de las soluciones alternativas y cómo éstas pueden incidir de alguna manera en su calidad de vida. Si de otra forma quien entrevista lo hace de manera distante, de manera automática sin generar esta relación con quien está llevando a cabo la entrevista, pues perdemos una oportunidad importante para sensibilizarlo, para ponerlo en alerta sobre la importancia de las soluciones alternativas como una herramienta para contribuir a su cambio de vida, para poder empezar a restituir sus derechos vulnerados para poder enfrentar estos factores de riesgo. De tal forma que cuando la información se traslade a la audiencia para el juez cívico, para la lectura del juez cívico, por un lado la información que recibe el juez cívico ya tenga estos elementos también de recomendación hacia dónde tendría que ser canalizada la persona, pero sobre todo ya vendría el probable infractor sensibilizado sobre la importancia de las soluciones alternativas. Ahora, todo este tema de lo que vamos a hablar hoy es lo que realmente hace del modelo de justicia cívica sea viable. Si solo nos vamos a quedar con las salas de audiencia, con las audiencias, con los jueces cívicos, donde todo parece funcionar hasta esa etapa, pero de nueva cuenta privilegiamos el arresto, la multa, las amonestaciones, o inclusive estamos canalizando a soluciones alternativas que realmente no contribuyen a cambiar la vida del infractor, simplemente estamos hablando de una justicia cívica un poco más eficiente de lo que era antes, tal vez con espacios mucho más adecuados que de lo que eran antes, pero no es justicia cívica. Justicia cívica tiene este componente fundamental que es un componente social, que es el dotarle de estas herramientas a los infractores para que puedan enfrentar los factores de riesgo. Si no construimos lo que vamos a platicar hoy de manera eficaz y de manera eficiente, tanto los mecanismos de canalización como de seguimiento para garantizar el cumplimiento de las canalizaciones, no estamos hablando de justicia cívica. Simplemente nos estamos quedando en el mantra del que todo mundo hablamos y ya nos hemos aprendido, pero no es justicia cívica. Esto es muy importante y la discusión de hoy, el trabajo de hoy se centra en cómo vamos a transformar el modelo de justicia administrativa tradicional en este modelo de justicia cívica del que todos ya estamos hablando, del que ya en esta semana se presentó la iniciativa de ley nacional de justicia cívica, de la que hay un esfuerzo nacional por parte del secretariado nacional para impulsar la justicia cívica, donde ya empieza a haber más interés de otros municipios por empezar a implementar el proceso. Pero insistimos, justicia cívica no sólo son las audiencias públicas, sino justicia cívica realmente es de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es todo este proceso de construcción, de canalización y de seguimiento. Y también parte justamente de la conformación de este catálogo de soluciones o portafolio de soluciones alternativas, que justamente como mencionó hace un momento Marco Valencia, da esta visión sistémica. No es obligación sólo del municipio, de la autoridad municipal construir este andamiaje institucional, sino es aquí donde otros actores sociales, donde son organizaciones de la sociedad civil, donde son también la academia, iniciativa privada e inclusive medios de comunicación puedan un papel muy importante para dotarle de esta visión sistémica a justicia cívica. Si obviamos alguno de estos elementos, si no llamamos a colaborar a las organizaciones de la sociedad civil, si la academia con su capacidad de sistematización y de reflexión, si la iniciativa privada no solamente con sus recursos económicos, sino con sus alternativas laborales competitivas, no podremos realmente ofrecerle herramientas útiles a los infractores que les permita afrontar estos factores de riesgo de los que estamos hablando. Entonces, es fundamental tener esta visión en donde tendremos que integrar a otros actores sociales relevantes dentro de nuestro municipio para poder integrar lo que es realmente la justicia cívica y no quedarnos en una justicia administrativa de barandilla versión 2.0. Eso es lo que tenemos que calibrar en este momento. Vamos a darle paso ahorita a la licenciada Isamal Salcedo. Vamos a empezar a trabajar con la presentación del día de hoy. Como es un taller colaborativo, como ya hemos platicado las veces anteriores, nos gustaría que haya interacción durante todo el proceso, que hayan preguntas, haya intervenciones, sobre todo lo que nosotros aspiramos y parte de las bondades y de la utilidad de estos ejercicios, de estos talleres colaborativos, es que vamos a tratar de bajar todos los conocimientos teóricos que están tanto en la guía como en la plataforma de justicia cívica de JPB USAID. Vamos a tratar de interpretarlos y ver cómo los podemos aterrizar a la práctica. Aquí es donde todas las dudas, porque puede ser que todos ya estemos completando los cursos de capacitación en línea y digamos, nos sacamos 10, pero cuando voltemos a ver cómo lo vamos a implementar, es ahí donde salen las dudas. Y este proceso, estos ejercicios de talleres colaborativos, lo que aspiramos es justamente utilizar las experiencias de todos los municipios con los que estamos trabajando para que todos las aprovechemos en la implementación del modelo homologado de justicia cívica para que cuando estemos listos empecemos con la operación de este modelo. Entonces, damos la bienvenida a la licenciada Isamal Salcedo e iniciamos y con toda confianza pueden estar haciendo preguntas, teniendo dudas. Marco Valencia nos va a estar ayudando también para administrar las preguntas en términos operativos y prácticos. Y al final de la presentación tendremos también un espacio para hacer preguntas y respuestas de manera completa. Muchas gracias. Gracias, Marco. Empezamos entonces con la presentación y bueno, seguro la vamos comentando entre los dos, seguramente. Voy a compartirles la pantalla. Adelante. No sé si ya la puedan ver, la presentación. Ya. Ya, vale. Pues, bueno, como lo comentaba Marco, justo la idea de este taller es tratar lo que ya vimos un poco en los cursos de Moodle, quienes pudieron acceder a ellos, pero sobre todo la idea es ver un poco más ya en la práctica cómo operaríamos esos contenidos. Entonces, bueno, primero nos vamos a enfocar en ubicar cuáles son las características principales de las medidas para mejorar la convivencia cotidiana, perdón, a grandes rasgos qué son y para qué nos van a servir dentro del modelo homologado de justicia cívica, que realmente, pues justo como comentaban ambos marcos, la idea, o sea, la base del modelo homologado de justicia cívica es esto, ¿no? Aquí es donde ya hay una diferencia en el enfoque de la justicia, que deja ser meramente punitivo para buscar ser, pues, mucho más transformador y que realmente pueda tener una incidencia en la sociedad. Entonces, pues, bueno, el objetivo de las medidas para mejorar la convivencia cotidiana, porque, bueno, yo creo que ya les vamos a llamar medidas de ahora en adelante para no estar repitiendo el nombre tan largo, que ya sabemos todos a lo que nos referimos, es, o sea, aquí, insisto, son como la base del modelo, ¿no? Sin esto sería otra forma de administrar la justicia, pero que no generaría el impacto que se está buscando desde el enfoque de justicia cívica, ¿no? Al ser un enfoque transformativo, sí nos puede ayudar a que, pues, se vayan generando cambios, ¿no? Que la apuesta justo es a disminuir la reincidencia en faltas administrativas, pero sobre todo creo que el punto central es sí darle herramientas a la persona que está generando infracciones constantemente para que pueda cambiar ese contexto. O sea, que sí tenga con qué afrontar las cosas de manera distinta y que eso le permita, como, pues, superar las condiciones de vulnerabilidad que podrían ser frente a la falta administrativa. Entonces, pues, bueno, la definición es que es, al final son, es una modalidad del trabajo en favor de la comunidad, ¿no? Lo que de pronto hemos comentado muchas veces, que no es que se tengan que generar nuevo, algún nuevo marco normativo, porque ya lo permite. Desde la Constitución, que está en el artículo 21, ¿no? El que se establece que se pueden aplicar sanciones como el trabajo en favor de la comunidad, desde ahí es donde nos vamos a agarrar primero, ¿no? Para no estar esperando que se genere otro andamiaje que nos permite implementar las medidas. O sea, si nos enfocamos en esto, en que la Constitución ya permite, desde el artículo 21, la implementación de trabajo en favor de la comunidad, es eso, ver estas medidas primero como un, pues, una ampliación del trabajo en favor de la comunidad, que a lo mejor, de pronto, solo se entiende el trabajo en favor de la comunidad, como el hecho de, no sé, ir a pintar las calles, recoger basura y demás, que sí lo es, pero justo con esta definición de las medidas, ya se abre un poco más. Y eso nos permite que el acceso, o más bien, poder tener perfiles distintos y variados, que dependiendo el tipo de, pues, la necesidad que tengan acorde a ese perfil, se les canaliza a lugares distintos. Y entonces, como puede ser que le venga muy bien el estar pintando la rayita amarilla de las banquetas, entre la amarilla y la blanca, a lo mejor lo que necesitan son, pues, terapias cognitivas que le ayuden en el trabajo, el manejo de la ira. Entonces, aquí, adelante, Marco. Justamente, aquí, esta parte es muy importante. Pensando un poco en el tema de justicia y en el tema de justicia penal, por ejemplo, que también ahí es un referente en términos operativos, en la justicia penal tenemos dos, unos principios importantes, unos elementos importantes, que están relacionados, sobre todo, uno, con la reparación del daño que se provoca, esa es una. Y dos, también hay un concepto importante en la justicia penal que son las garantías de no repetición o medidas de no repetición. En justicia administrativa, ¿cómo lo podemos interpretar aquí? Pues, en justicia administrativa, lo que entendemos es, uno, una persona que comete una falta administrativa está tentando de manera directa contra el tejido social, contra la convivencia cotidiana y contra la convivencia ciudadana. Este es un elemento muy importante. Por tal motivo, es relevante que esta persona repare el daño provocado a la comunidad, a este tejido social. Ese principio es muy importante. El segundo elemento también es, ¿cómo hacemos o qué medidas podemos tomar para garantizar que esta situación no se vuelva a repetir? Y garantizar, entre comillas, porque hay muchos factores, es multifactorial la comisión de faltas administrativas con tanto relacionado a los factores de riesgo. Pero, ¿cómo lo hacemos? Entonces, en justicia cívica, justamente las sanciones, lo que van a buscar relacionadas a trabajo en favor de la comunidad, uno, es reparar el daño al tejido social. Debe de compensar el daño que el infractor cometió o provocó al tejido social. De tal forma que este trabajo en favor de la comunidad busque reparar el daño, generar un valor agregado social. Tal vez lavar una patrulla no implica eso. O sea, no genere tanto valor social ni repara el daño. Pero sí despintar el graffiti que hizo, tal vez, reparar algunas vías públicas, espacios públicos. Tal vez contribuir al trabajo que necesitan ciertas comunidades, ciertas colonias, asociaciones de vecinos. De esa manera se repara o se compensa el daño al tejido social generado. Y la otra medida que busca, de alguna manera, reducir la probabilidad de reincidencia, que se vuelva a repetir, como esta forma de no repetición, justamente está relacionada con las soluciones de corte terapéutico, las sanciones alternativas de corte terapéutico, que buscan resolver los problemas, estos factores de riesgo mucho más asociados al individuo que carece de estas herramientas para poderlos enfrentar. Que tiene que ver con temas de adicciones, por ejemplo, con temas de incapacidad para poder controlar emociones. Y por lo tanto, para evitar, o buscar evitar o reducir la probabilidad de reincidencia, tendríamos que ofrecerle herramientas que le brinden este tipo de soluciones. Y entonces podemos brindar esta parte de la noción de justicia sobre cómo evitamos o cómo buscamos evitar que se vuelva a repetir este hecho y cómo reparamos el daño provocado al tejido social a través de acciones que tengan un valor social importante. Luis León nos dice que esta forma de justicia hará que se valorice a la sociedad de manera integral, al incorporarlo con formas de sanción mucho más humanas y resarcir el daño. Exactamente, y justo eso también es la visión social. Porque lo que vamos a buscar es darle estas herramientas a las personas para que puedan enfrentar mejor su contexto adverso. Y esto está asociado justo a estas herramientas que tendremos que construir a este catálogo de soluciones o este portafolio de soluciones alternativas. Gracias, Marco. Y un poco para profundizar en lo que decías, creo que adicional a reparar el daño, también ayudan a generar sentido de pertenencia hacia la comunidad. Yo creo que en la medida en la que, o sea, la persona se va involucrando en, no sé si volvemos a lo mismo, recoger basura en la comunidad. A lo mejor si le costó 36 horas de estar ahí recogiendo la basura, no sé, divididas en cuatro o cinco sábados, a lo mejor se la va a pensar más la próxima vez que esté pensando en tirar basura en la calle, porque pues también al sentirse parte de ese lugar que ya está bonito, o sea, que contribuyó a que esté más bonito que como estaba, pues ayuda. O sea, creo que en la medida en la que, o sea, la gente se va involucrando en las actividades que pasan en la comunidad, ayuda como a fortalecer este sentido de pertenencia hacia la comunidad y por lo mismo cambia un poco la relación, o sea, que tienes como con el espacio público de esa comunidad. Bueno, pues justo el objetivo es esto que platicábamos, está enfocado más a como atacar las condiciones o a personas con un perfil de riesgo, bueno, que pueden ser distintos niveles de riesgo, pero que sí, o sea, que sí se puede identificar cuáles son estos perfiles de riesgo para poder identificar hacia dónde se les tiene que canalizar, ¿no? No es lo mismo, o sea, una persona con, a lo mejor lo que comentábamos, ¿no? Un perfil de riesgo que maneje, no sé, alto contenido o manejo de la ira, que justo se le canalizaría a lo mejor a una terapia para ese manejo y no solo a pintar las banquetas o a recoger la basura, ¿no? Y a lo mejor alguien que no tiene un perfil de riesgo alto, pues sí se puede solo con como medidas que van más enfocadas a la mejora de la comunidad o este trabajo en favor de la comunidad como un poco más tradicional, ¿no? Como lo conocemos. Y la herramienta que vamos a contar justamente para poder definir qué tipo de solución alternativa es la más adecuada para el perfil del infractor justamente es el tamizaje, el tamizaje del que ya hemos platicado. Es ahí donde nos va a ayudar a detectar estos factores de riesgo y a partir de los factores de riesgo más relevantes, presentes en el infractor, es que se puede determinar conocer este perfil de riesgo y se puede determinar qué tipo de solución alternativa es la más adecuada a partir de este perfil de riesgo. Y puede ser inclusive una combinación de elementos, tanto algunas que están relacionadas para restituir el daño al tejido social, compensar este daño, como también algunas medidas relacionadas a darle estas herramientas para que el infractor pueda enfrentar estos factores de riesgo, estos elementos de factor de riesgo. Y ojo, queremos hacer hincapié que estos factores de riesgo están asociados a derechos humanos vulnerados y esto es lo que le da este sentido social y humano, precisamente, como mencionaba también un colega, a la justicia cívica. Y esto es mucho más allá de la parte de solamente tener las audiencias públicas. Bueno, nada más, un poco igual para seguir profundizando en esto de los perfiles de riesgo, recordar que pueden ser distintos y que hay muchos factores que pueden incluir, ¿no? O sea, podemos encontrar perfiles de riesgo de carácter individual, familiar, económico, social, que a lo mejor, no sé, una persona se encuentra sin empleo, se puede repercutir tanto en lo económico como en lo emocional, o a veces hay que como poner un poco de atención al contexto familiar en el que se encuentran. O sea, o sea, sí hay varios y justo como comentaba Marco, o sea, la idea es que las herramientas o la herramienta de tamizaje nos ayuden a identificar en cuál de estos perfiles de riesgo se puede encontrar o en cuáles. Y a partir de ello, pues, saber a dónde canalizar, ¿no? Porque no tiene sentido solo estar como peloteando a las personas, a ver, pues, a ti te toca acá y luego mando a dos a estas soluciones y otros tres para acá y cinco para allá, cuando sabemos que ahí sería lo mismo, ¿no? Solo cumplir con la medida, pero no haría ninguna diferencia o con la mayoría de los casos no haría diferencia en el que se le canalice a esa medida, porque realmente no se estaría atendiendo el factor de riesgo que se está encontrando en la persona, ¿no? O sea, si solo se va mandando, sería prácticamente muy similar a decir, pues, o es multa o es arresto, ¿no? O sea, no estaríamos como atacando realmente las causas subyacentes, que es hacia donde nos queremos como dirigir. Y, pues, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí las medidas cobran relevancia en el modelo porque permiten vincular a personas con un perfil de riesgo con programas de atención especializados, ¿no? Es esto que decimos, que sí es muy, muy importante ver hacia dónde se le está canalizando. Y por lo mismo, es importante tener un catálogo de soluciones, o sea, que permita esta variedad o amplitud de soluciones, ¿no? Que a lo mejor, o sea, podemos tener un catálogo muy amplio de medidas hacia dónde canalizar, pero si nos concentramos solo en las que están enfocadas como al trabajo en favor de la comunidad más tradicional, pues, a lo mejor sí va a haber muchas personas recogiendo más basura, pintando las calles, poniendo los letreros bonito y todo, pero nos vamos a quedar ahí, ¿no? Entonces, sí es importante buscar tanto los vínculos con diferentes actores dentro de la sociedad para que justo nos permita tener un abanico mucho más amplio y sí poder tanto garantizar que toda persona que sí tenga como, o sea, que sí se detecte como que es factible la canalización, que sí se le pueda canalizar a una medida y dos, que las medidas sean adecuadas, ¿no? En la medida en la que sea más amplio, vamos a poder como cumplir con esto. Te veo con ganas de participar. Sí, aquí... Por favor. Y de aquí la importancia justamente de construir el catálogo de soluciones alternativas o el portafolio de soluciones alternativas, porque primero debemos de considerar cuál es la oferta institucional con la que cuenta el municipio, cuáles son los programas municipales con los que actualmente ya cuentan. Y muchos municipios ya tienen, inclusive dentro de los DIF, hay muchos programas de atención psicológica, inclusive. Tenemos la parte terapéutica, en otros programas están los CAPAS, están... Tienen muchos programas, si podemos identificar de corte terapéutico, los municipios actualmente. También tenemos muchas áreas municipales, el área de obras de medio ambiente, de desarrollo económico, que de alguna manera también pueden encajar como espacios a donde podremos canalizar a los infractores en el caso de que la solución alternativa sea de corte no terapéutico, donde puedan contribuir con su trabajo a reparar el daño. Primero es importante ver hacia adentro del municipio cuál es la oferta. No necesariamente hay que construir nueva oferta, simplemente hay que buscar de manera minuciosa qué programas, qué proyectos, qué dependencias tienen, qué tipo de programas que de alguna manera pueden ser susceptibles a participar en el modelo de justicia cívica con esta visión sistémica. Es el primer paso. El segundo paso es empezar a mirar hacia afuera de la institución municipal y hacer un mapeo de actores relevantes, primero de organizaciones de la sociedad civil que tengan de alguna manera actividades ya sea de corte terapéutico o no terapéutico. De no terapéutico pueden ser asociaciones de vecinos que a veces requieran también trabajos voluntarios para rehabilitar espacios públicos, etcétera, o inclusive albergues, donde se pueda hacer un cierto trabajo con un valor agregado social que compense el daño al tejido social que se provocó. Y por el otro lado también hay organizaciones especializadas de corte terapéutico que pueden incluirse dentro de este catálogo que tendremos que vincularnos a ellos, convenios de colaboración, algún proyecto en el que podamos trabajar con ellos para poder incluirlo dentro de nuestro catálogo y poder eventualmente canalizar a nuestros infractores. Las universidades, por ejemplo, también tienen no solamente las áreas de conocimiento para generar conocimiento, sistematización y reflexión sobre la información relacionada a los problemas de seguridad y de prevención de la violencia y del delito en el municipio. Si es importante ese trabajo, es fundamental. Sin embargo, también tienen áreas de prácticas profesionales que podrían de alguna manera abonar al cumplimiento de ciertos procesos, realización de ciertos procesos del modelo de justicia cívica. Por ejemplo, en La Paz tienen ahí, creo que es la cámara o es la barra de psicólogos y psicólogas en La Paz. Ellos han ofrecido su apoyo al modelo de justicia cívica a través de aportar psicólogos y psicólogas para realizar el tamizaje en el municipio, además de también realizar todo lo que tiene que ver con las terapias psicológicas para las personas que lo requieran de manera gratuita. ¿Qué es lo que ganan ellos? Que la gente se profesionalice. ¿Y qué es lo que gana el municipio? Pues también la participación de capital humano que no requiera necesariamente recursos adicionales. ¿Y qué gana la comunidad? Que tenemos profesionales que están adquiriendo cada vez más experiencia y soluciones alternativas que brinden estas herramientas a los infractores para poder atender estos factores de riesgo asociado. Entonces, es una solución. La universidad puede brindar eso. También tienen programas psicológicos como la UBAC en Morelia que ha contribuido también a dar programas de terapia cognitivo-conductual con alianza con el gobierno municipal a donde se han podido canalizar infractores para el tema de cognitivo-conductual, para que haya terapias de cognitivo-conductuales. Y eso es fundamental. Otro elemento importante son los empresarios. Los empresarios no nada más nos van a ayudar a financiar estas soluciones alternativas a través de la conformación de ciertos fondos o fideicomisos. Un caso exitoso a nivel nacional realmente muy importante es FICOSEC, que está en Chihuahua. Deberían, les recomendamos que entren en contacto con ellos para conocer ese modelo. Porque no solamente aportan recursos para financiar soluciones alternativas, sino también de manera permanente están monitoreando y empujando una agenda relacionada a justicia cívica para asegurarnos de la calidad en la implementación del modelo homologado de justicia cívica. Y otro factor importante de la iniciativa privada es brindar, crear una bolsa de trabajo competitiva y también espacios de capacitación laboral para que los infractores que no tienen empleo puedan capacitarse y prepararse para competir y postularse para los empleos de esa bolsa de trabajo. Entonces, tenemos distintos actores que están vinculados a una visión sistémica y que además también nos pueden ampliar la oferta de soluciones alternativas en un marco de justicia cívica. Y los medios de comunicación también van a ser muy importantes porque estos son los aliados que van a llevar de alguna manera el mensaje o la palabra sobre justicia cívica, pero también es muy importante que ellos comprendan cuál es la función de justicia cívica, qué es y qué no es, y que tenemos una noción mucho más amplia de justicia, no relacionada simplemente a justicia, que es una persona sancionada con arresto o multa, sino la visión está relacionada a la justicia social, donde las personas que cometen una falta administrativa no necesariamente tienen que ser castigadas con el arresto o con la multa, sino más bien entendidas estas personas como personas que han sido vulnerados sus derechos humanos y sus factores de riesgo se interponen con su calidad de vida. Entonces, también es importante que los medios de comunicación formen parte de esta visión sistémica para poder trasladar la información y la comunicación adecuada sobre qué es justicia cívica, las bondades de justicia cívica y qué no es justicia cívica. Sin embargo, un factor importante para utilizar de manera estratégica estos aliados de la justicia cívica, sobre todo es la parte del tamizaje. Es ahí, son como en el fútbol americano el coreback, que va a mandar el balón al receptor y lo tiene que mandar en el momento preciso a la velocidad adecuada con respecto al perfil de riesgo, generar este rapor, este acercamiento con el ciudadano para poder conocer, más allá de simplemente aplicar de manera mecánica y automática el cuestionario, poder sensibilizar al infractor sobre las bondades y la importancia de las soluciones alternativas como un instrumento que transforme o que puede transformar su vida. Esto es muy importante. Si este coreback sugiere una canalización que no es asertiva y que no se relaciona con el perfil de riesgo del infractor, vamos a estar perdiendo oportunidades valiosas de transformación de la vida de los ciudadanos, vamos a estar desperdiciando recursos que están relacionados con las soluciones alternativas y sobre todo estamos minando la credibilidad del modelo homologado de justicia cívica. Por eso es tan importante el trabajo de sensibilización del personal que va a llevar a cabo el tamizaje. No solamente es aplicar, insisto y me permito insistir una y otra vez, de manera automática este tamizaje, sino es empezar a calibrar sobre la importancia que estas herramientas tienen con respecto a las necesidades del ciudadano que está frente a ellos contestándoles ciertas preguntas. Esto es muy importante y por eso estamos haciendo hincapié y vamos a estar insistiendo una y otra vez en la capacitación y sensibilización de estos actores, de las personas que van a llevar a cabo los tamizajes, porque esto es fundamental. Si ellos fallan en la realización del tamizaje y eventualmente en la canalización de los infractores primero, vamos a estar fallando como modelo de justicia cívica. Entonces, esta parte es fundamental. Te regreso el micrófono. Gracias, Marco. Creo que justo lo importante es transversalizar este enfoque de transformación y no punitivos, desde todas las personas que estén involucradas en la implementación del modelo, desde los policías que detienen hasta quien hace la canalización y seguimiento. Porque también a los policías creo que es importante que les quede como claro o que tengan todo este contexto más amplio que no se trata de una puerta giratoria, que lo hemos comentado muchas veces. Porque si se quedan como con la idea de que les presentan y salen luego luego o salen entre comillas porque no pasan arresto o por el arresto o por la multa, pero justo es por esto, porque se les está canalizando a otro tipo de medida. O sea, que sí, creo que sí se tiene que trabajar muchísimo en la transversalización de este enfoque. O sea, que a todo el mundo le quede claro hacia dónde vamos y cuál es la importancia de implementar el modelo, ¿no? Y nada más, igual como profundizando un poco en lo que decía Marco, al final, yo creo que la mayoría de los municipios ya tiene el casi 100% de las medidas. Simplemente hace falta mapearlas, ¿no? O sea, sí hay muchas medidas y muchas soluciones a las que se les podría estar canalizando, pero muchas veces interinstitucionalmente se desconoce qué es lo que hace cada entidad del municipio. De pronto se pierde mucho ahí. O sea, que ya hay programas que pueden ayudar muchísimo, pero porque no se tiene como tanta integralidad entre unas y otras, de pronto se pierde un poco y se podría entender como que se tienen que inventar un montón de programas o medidas hacia dónde canalizar a las personas infractoras. Cuando no es así, ¿no? Lo principal es mapear qué es lo que ya existe y sobre eso irlo trabajando. Entonces, bueno, vamos a pasar a cuál sería el proceso de implementación de estas medidas. Entonces, como le comentábamos, ¿no? La primera parte es el mapeo de instituciones. Mientras más amplio sea el catálogo y sobre todo mientras más identificadas estén las instituciones, porque a lo mejor pueden tener un muy buen listado de cuáles son las instituciones de tanto municipales, estatales o de sociedad civil, academia, empresarios que están presentes en el municipio, pero a lo mejor solo tienen el nombre y el contacto y no hay como un conocimiento bien de qué es lo que hace cada una de estas instituciones. Entonces, lo principal es fortalecer este mapeo, identificar bien qué hacen, cuál es el objetivo, la población objetivo, que a lo mejor no sé, si no se tiene un buen mapeo se puede como canalizar a una persona a una institución pensando que sí le pueden recibir y al final la institución a donde se le está canalizando se dedica únicamente a trabajar con población infantil, por ejemplo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a llegar la persona esperando ser como atendida porque ahí fue a donde se le canalizó y pues ni siquiera es el tipo de población que recibe la institución, ¿no? Entonces, sí es muy importante identificar desde cuál es el objetivo, insisto, la población objetivo, cuántas personas pueden recibir al mes bajo este esquema del modelo homologado de justicia cívica, porque ahí también no hay que perder de vista que pues los programas o instituciones pues llevan a cabo como su propio curso, ¿no? Y atenderán diferente población objetivo y si por ejemplo nos quedamos con la idea que la institución recibe mensualmente a 20 personas, a lo mejor sí, pero de esas 20 solo 5 pueden ir bajo como este esquema del modelo homologado, ¿no? Entonces, sí es muy importante establecer bien, bien cuántas personas se pueden recibir, en dónde están las instituciones que a lo mejor igual se piensa que está como cerca y la persona al momento en la que se canaliza dice, ah, bueno, ok, sí, sí me queda bien esta, pero ya después se dan cuenta que está 3 horas de distancia de donde está el municipio, ¿qué es lo que va a pasar? Que seguramente la persona nunca va a asistir ya sea a hacer trabajo en favor de la comunidad como un poco más tradicional o a algún otro tipo de despedida, ¿no? Con componente terapéutico. O sea, sí es muy importante como tener pues los más factores que puedan tener como, o sea, si pueden tener incluso hasta el mapa en dónde están en el mapa también sería importante, ¿no? Que sí se identifique qué institución es, por qué se le está canalizando ahí y qué se va a lograr con eso. Te veo otra vez con la manita levantada. Aquí, perdón. Aquí sí es importante también en la conformación del catálogo poder obtener la mayor cantidad de información relacionada a esos programas a los que se puede canalizar al infractor desde el contacto, el procedimiento de canalización y si previamente se requiere hacer un convenio de colaboración o no. Por ejemplo, hubo una idea en La Paz también que sugería que en vez de que el juzgado cívico realizara muchos convenios de colaboración con distintas instituciones municipales, en el bando municipal se pudiera poner un artículo o parte de algún artículo del bando municipal que las instancias municipales colaborarán y coadyuvarán en el cumplimiento de los objetivos del modelo de justicia cívica o del justicia cívica. Con eso ya de alguna manera se habilita, se habilita, como entendemos en la administración pública, todo acto de autoridad tiene que estar plenamente motivado y fundamentado, pues la fundamentación de esa colaboración con las distintas instancias municipales desde el juzgado cívico pues ya tendría este paraguas legal. Esa es una parte importante. La otra parte importante está relacionada a cuál es la capacidad que mencionó Isamal, cuál es la capacidad normal de estos programas para recibir personas, su población objetivo y cuántas podríamos nosotros canalizar, cuántas podrían recibir a partir de las personas canalizadas desde el juzgado cívico para poder hacer un convenio o un acuerdo de, bueno, vamos a tener al mes tantos. Ahora bien, previo a eso, justo lo que hemos estado trabajando con los municipios, con los distintos municipios, es, ok, vamos a vincularnos con las instancias municipales, con las organizaciones de la sociedad civil, vamos a vincularnos con la academia, con la iniciativa privada, para pedirles que se unan al modelo. Perfecto. Y la pregunta obligada de todos ellos es, ¿cuántos lugares necesitas? Y cuando te pregunten cuántos lugares necesitas, pues necesitamos nosotros forzosamente haber hecho un estudio para determinar la demanda potencial de soluciones alternativas, tanto de corte terapéutico como de corte no terapéutico y dentro de las de corte terapéutico, las que están relacionadas al tema de adicciones, las que están relacionadas al tema cognitivo-conductuales o el manejo de IRA, por ejemplo. Entonces, tendremos que trabajar en las estadísticas. Lo que hemos hecho con algunos de los municipios, digo, con los que hemos estado trabajando nosotros, es a partir de las estadísticas del año más reciente cerradas, que sería, en este caso, el 2019, determinar estadísticamente cuáles son las faltas administrativas que tienen mayor incidencia, a partir de ahí de qué tipo de faltas administrativas estarían relacionadas las soluciones alternativas, consumo de alcohol en la calle, consumo de droga en la calle, riña en la calle, entonces, esas están más asociadas a soluciones alternativas de corte terapéutico, y entonces, a partir del número de infractores al año y después al mes en promedio, es que tendremos que buscar estos espacios con todos los actores relevantes para ir sumando espacios mes con mes con cada uno de ellos. De tal manera, si necesito, si hay lugares para personas que consumen alcohol y una institución me puede ofrecer 20, hay otra que me puede ofrecer 30 al mes, hay otra que me puede ofrecer 5, voy sumando cada uno de los espacios. Ahora bien, ese es un elemento importante. Otro elemento importante es que la oferta de estos programas se realicen principalmente en horarios no laborables y que estén lo más cercano posible a la población que va a ser canalizada. ¿Por qué? Porque hemos encontrado también que uno de los factores que aumentan la probabilidad de incumplimiento, de deserción de las canalizaciones es que uno, se realizan en horarios laborables. Entonces, no todo el mundo puede pedir permiso en el trabajo para asistir a estos programas. Dos, nos queda del otro lado de la ciudad y a veces y estadísticamente lo hemos visto, la mayoría de las personas que cometen faltas administrativas y que acaban en el juzgado cívico, estadísticamente lo hemos visto en la mayoría de los municipios con los que hemos estado trabajando son personas de escasos recursos y entonces trasladarse de un lugar a otro de la ciudad les conlleva una inversión importante de recursos y eso de alguna manera aumenta la probabilidad de deserción. Ahí es donde podemos aprovechar justamente los centros comunitarios del municipio para que la versión itinerante de justicia cívica sea justamente las soluciones alternativas. Se acerquen a aquellas colonias o aquellas regiones del municipio donde la incidencia de ciertas faltas administrativas sea mayor de tal forma que le quede más cerca a los infractores poder asistir a estas soluciones alternativas que sean horarios no laborables y que eso represente una inversión económica muy reducida para poder asistir a estos espacios. Si es importante contemplar todos estos elementos para poder aumentar la probabilidad de éxito. Habíamos visto en una etapa piloto en un municipio que empezamos a, se empezaron a canalizar infractores justamente este programa cognitivo-conductual y empezó a aumentar el número de personas que desertaban, que no asistían y justamente empezamos a preguntarnos cuáles podrían ser las razones de este incumplimiento. Bueno, lo primero que se hizo fue, bueno, considerar como una falta administrativa el incumplimiento del convenio de canalización, que eso lo vamos a ver. Ok, pero una vez que eso sucede nos preguntamos por qué la gente dejaba de ir y justamente encontramos que las razones son las que acabo de mencionar. Estaba lejos, eran en horarios laborables y por lo tanto eso representaba la distancia y la economía factores importantes para reducir la probabilidad de cumplimiento por parte de los infractores. Entonces, eso tendremos que considerar al momento de construir nuestro catálogo de soluciones alternativas. Es decir, tú, este programa del DIF que da terapias, podrías ajustar tu programa a ciertos horarios en tales lugares para poder hacer viable que los infractores puedan cumplir. Tu instituto del tal, tu organización de la sociedad civil que da este tipo, podríamos adecuar porque además no debemos olvidar que lo máximo de horas que pueden durar estos programas son 36 horas. Entonces, lo que a veces tendría que hacerse es que estos programas que hemos mapeado también tengan que ajustar su metodología para que máximo duren 36 horas. No podemos ir más allá de eso. tendremos que considerar también en la conformación de nuestro catálogo, de nuestro portafolio de soluciones alternativas, qué programas municipales, cuántos espacios vamos a tener y es así de que construimos primero nuestra demanda potencial para ir a salir a buscar nuestra oferta y vamos a tener que cubrir nuestra demanda potencial tal vez con muchas organizaciones para que podamos cubrir mes a mes los espacios que demanda. Dice Diana Cedillo que desde su experiencia el trabajar con los infractores por la tarde, noche o en sábados es algo que nos funciona bastante bien. Sí, justamente también estaba platicando el día de ayer por la mañana con Libres por Amor de Chihuahua y justamente los horarios de sus canalizaciones son en horarios no laborables por la tarde de lunes a viernes e inclusive los sábados, ¿no? Entonces esa es una muy buena opción e insisto también aprovechar los centros comunitarios o casas comunitarias coordinarnos con el municipio porque muchas veces estos espacios son subutilizados, ¿no? Inclusive con actividades que refuerzan los roles de género en muchas ocasiones. Entonces estos espacios podríamos utilizarlo para que los técnicos, los especialistas de estos programas tanto municipales como de sociedad civil, de la academia o de la iniciativa privada se puedan trasladar para ofrecer estos servicios a la población que lo requiera, ¿no? Gracias, Marco. Pues sí, justo si nos vamos por pasos, esto sería, ¿no? El primero sería como la identificación de instituciones de diferentes ámbitos el segundo, el contacto con estas instituciones identificadas que a partir de este contacto es que vamos a poder como fortalecer el catálogo y el mapeo y aquí también es muy importante al momento de contactar a las instituciones y explicarles bien de qué va el modelo homologado, ¿no? Y cuál es la finalidad de estar canalizando a personas infractoras a los programas que puedan ofrecer porque también si no hay como una buena comunicación con las instituciones que podrían ofertar estas soluciones o si no se encamina bien y se les especifica cuál es el objetivo y para qué se estaría buscando esa canalización, pues es muy probable que a lo mejor no haya como tanta flexibilidad o se pongan como nada más el, ah, pues sí, yo te puedo recibir a tres, cuatro, cinco personas y ahí se quede, ¿no? Yo creo que es la medida en la que se les puede explicar bien y se pueda como, o sea, que se sumen al barco, o sea, que no sea solo el que puedan como prestar el servicio o recibir personas infractoras sino que también pues confíen un poco en el objetivo del modelo y que también puedan como contribuir a que, pues no sé, como comentaba Marco, ¿no? A que se puedan tomar como un poco más de flexibilidad de que a lo mejor si la institución únicamente atiende entre lunes a viernes y en horarios de ocho a cuatro de la tarde, pues a lo mejor al platicar un poco más de cuál es el objetivo de esto, pueden decir, ah, ok, a lo mejor dos sábados al mes podemos abrir de, no sé, los sábados igual de diez a cinco como tratando de que también pues sí se pueda, o sea, que sí se sumen, ¿no? Y creo que ese sería el objetivo, ¿no? O sea, que también confíen en el modelo, lo vean como algo positivo, favorable y que digan, sí, sí quiero apoyar y pues sí, te recibo a las personas que se pueda. No sé si vas a decir algo más, alguno de los marcos, que a los dos los veo con ganas. Sí, o sea, es muy importante, lo vamos a ver a continuación, pero bueno, en esta cadenita justamente como tú lo mencionas por etapas, la, 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 no nada más justamente como el mapeo, ¿no? Creo que a lo que tenemos, debemos de llegar justamente con este análisis o con esta estructura es a la conformación de un catálogo de soluciones y lo veremos más adelante por supuesto, pero de una vez identificarlo es un catálogo de soluciones que no nada más sancione con base a, o a los programas institucionales, sino que podamos no nada más enviar a los infractores en horas, se sanciona con base en programas de atención, ¿no? Entonces, es el ideal, ¿no? Habrá que, habrá que mencionarlo más adelante y lo haremos, pero en función de eso también mucho de lo que ya han estado diciendo tiene que ver con, y en algunos municipios se ha fomentado de esa forma, es acercarse a las direcciones de prevención del delito, acercarse justamente a las áreas que ya de alguna manera contemplan estos programas de atención, sobre todo para, ¿no? Tratar de incidir en la violencia juvenil y poder justamente canalizarlos con un poquito más de enfoque, ¿no? Un poquito más focalizadas estas canalizaciones. Son los acuerdos, sí, los convenios de colaboración y más allá de eso, sí es una relación directa con cada una de las áreas, ¿no? Hemos visto que muchos ni se conocen a veces al interior de los municipios y a veces es cuestión de tratar justamente de fomentar una mesa inicial de trabajo en donde se plantean los objetivos de justicia cívica y por qué se tiene que estar relacionado directamente con las áreas de prevención del delito a manera de hacerlo esta estrategia de prevención local que se busca, ¿no? Es decir, a través de los juzgados cívicos se detectan a temprana edad, a temprana, en una etapa temprana justamente estos conductas de riesgo, estos comportamientos violentos y con las áreas de prevención del delito que se puedan tener estos contactos se le da justamente pues por así decirlo se filtra de alguna manera con base a las herramientas que ya han mencionado como es la herramienta de tamizaje, ¿no? Señalar además que bueno, hemos incentivado, perdón que me cuelgue, hemos incentivado que en los municipios no todo el trabajo se le deje a los jueces, ¿no? Es la fortaleza de estas áreas de vinculación y seguimiento, ¿no? A veces quizás hasta con una, dos o tres personas especialistas justamente en estos perfiles las que ayuden a los jueces cívicos a tratar de colocar estos perfiles y sobre todo a poder darles el seguimiento, ¿no? Que es también uno de los cocos que hemos tenido en la implementación en las ciudades que tanto como juzgado cívico yo tengo la responsabilidad de darle seguimiento a un infractor que está cumpliendo un proceso de vinculación a medidas, ¿no? Ya sea recreativas o terapéuticas. Entonces, por el momento nada más eso. Gracias. de hecho, estoy completamente de acuerdo. Uno, en el momento de constituir este catálogo o portafolio de soluciones alternativas debemos de tener una visión, esta visión sistémica está relacionada sobre todo uno, a la prevención de la violencia. Es una estrategia de prevención de la violencia y entendemos a la justicia cívica como una estrategia de prevención de la violencia e inclusive del delito, ¿no? Eso es muy importante y que cada una de la participación de las instituciones que van a estar aliadas, que van a conformar parte de este catálogo, está dentro de una lógica sistémica de prevención. En un municipio, hace también un par de días que estuve con el Cabildo, en este municipio que estuvimos, hemos estado trabajando, recuerdo que nos decían, no tenemos muchos programas institucionales en el municipio, no tenemos muchos programas con los que nos podamos vincular, ¿no? Y cuando nos costaba mucho trabajo construir este mapeo de instituciones, este catálogo. Y en esta reunión de Cabildo, recuerdo que el responsable del área de prevención de la dirección de seguridad municipal, de policía municipal, estaba presentando un reporte del programa de prevención donde habían canalizaciones a programas comunitarios, donde era esta parte como el trabajo a favor de la comunidad, donde habían intervenciones de corte psicológica, y entonces, pues, volteo con los colegas de este municipio X, y yo les dije, bueno, pues aquí está su catálogo, realmente aquí está el catálogo de las soluciones alternativas, y justamente esta visión sistémica es no entender solamente que les estamos enviando infractores sin una lógica sistémica y sin una lógica de prevención, sino más bien yo lo estoy mandando a esta institución, yo estoy canalizando a este infractor, a esta institución, porque la participación de este programa, de esta organización, de esta institución, le da herramientas al ciudadano para enfrentar los factores de riesgo, para reducir la probabilidad de reincidencia y que eventualmente si escala su conflictividad, se vuelva un delito, o sea, cometa un delito. Entonces, lo que queremos es evitar romper este proceso de escalamiento de la violencia por parte de los infractores, porque carecen de herramientas para enfrentar los factores de riesgo, y por eso es tan importante lo que menciona Marco Valencia y el tocayo con relación a que debe de haber una visión no solamente sistémica, no solamente pensando en justicia cívica, no solamente pensando en esta colaboración entre instituciones, sino que forma parte de una estrategia, de un plan mucho más estratégico de prevención de la violencia. Estamos esperando, nosotros estamos esperando de alguna u otra manera evitar la reincidencia de este infractor. Ese es nuestro principal objetivo. No podemos garantizar de ninguna manera que no vuelva a cometer una falta administrativa, eso no lo podemos garantizar, pero si le estamos apostando, buscamos reducir la probabilidad de cometer esa falta administrativa, la reincidencia, o inclusive esperamos espaciar la reincidencia entre faltas administrativas. Si en un municipio el promedio son 50 días, esperamos que las personas que sean canalizadas ahora sea de 100 días, en vez de cada 50 en promedio cada 100 días, y que la falta administrativa subsecuente sea del mismo nivel de riesgo o inclusive menor de conflictividad que la falta administrativa previa. Eso es lo que aspiramos y por esto esta visión de prevención, esta noción sistémica y de prevención que mencionaba el tocayo es fundamental en la conformación del catálogo. Isa. Gracias. Y bueno, pues siguiendo esta lógica de pasos a seguir, lo siguiente justo sería establecer acuerdos o convenios de colaboración, que como comentaba Marco hace rato, a lo mejor se pueden fortalecer desde ponerlo en el bando municipal, que sea como algo mucho más general y ya para evitarnos estar generando a lo mejor cada que se puede generar el contacto con una institución y tener que hacer todo un convenio de colaboración, a lo mejor si se sustenta con esto, con el bando municipal, pues qué mejor, ¿no? Creo que mientras más se pueda facilitar o tener como instrumentos que permitan generalizar un poco o abarcar los más convenios posibles, pues mucho mejor, pero sí es importante establecer de entrada con las instituciones, ya sea que sean para un programa o lo que sea que puedan atender, el tener claro qué es lo que se necesitaría para que sí se pueda dar la canalización, ¿no? Que a lo mejor sí hay lugares y sí nos pueden decir, ah, sí, yo los atiendo, pero a lo mejor al momento en el que llega la persona, pues resulta que sí se les atendía, pero, no sé, a lo mejor habrá que pagar una cuota o cosas así y a lo mejor ahí ya se va a romper como ese canal o la vía de canalización. Entonces, sí es muy importante desde un inicio tener claro cuál es la forma o qué es lo que va a sustentar este acuerdo o el convenio de colaboración y estar como en el mismo entendido y con la institución que recibiría a las personas infractoras de qué es lo que se necesita. Y a partir de ellos, una vez teniendo como estas tres etapas previas que nos van a permitir tener como la mayor cantidad de datos posibles, ahí vendría ya la conformación de una base de datos de instituciones que esto va a permitir tanto eficientar las canalizaciones en términos de tiempo como hacia dónde se está canalizando. En la medida en la que todo esto se pueda tener en una sola base de datos y que puedan estar al momento viendo, no sé si una institución les dice, pues yo puedo recibir a 10 personas y lo tienen como en una base de datos muy bien estructurada en la que también se agregue la parte de seguimiento, a lo mejor ahí pueden ver que reciben 10, pero de esos 10 en el mes ya van 5 personas que se canalizan, entonces solo me quedan 5 lugares disponibles y sí tenerlo en cuenta al momento de estar haciendo las canalizaciones. Y también aquí es importante tener como en cuenta que estas bases de datos pues sí tienen que estar como muy a la mano y ser accesibles para quienes realizan las canalizaciones, ¿no? que sí sepan bien hacia dónde están canalizando y si realmente se les puede dar la atención para evitar que la persona llegue a la institución o presentarse en el programa y que se le canalice y resulta que pues que no se le puede atender porque ya se llenaron los lugares y pues eso no se tenía contemplado en la base de datos y entonces al final ¿qué va a pasar? Pues que se va a quedar como, pues ahora sí que como el gif este de John Travolta no volteando y luego ¿qué pasó? porque ya no ya no va a saber hacia dónde y sería o volver a empezar el proceso y ver hacia otra vez a dónde hay que canalizarle y eso va a ser desgastante tanto pues para el personal del juzgado cívico o sea ahí estaríamos como pues desperdiciando los recursos porque no sé en promedio cuántas personas se estén canalizando no creo que sean cinco personas al mes creo que la mayoría de los municipios que estábamos viendo por lo menos eran ochenta canalizaciones al mes y eso solo contemplando con componente terapéutico o sin componente terapéutico ¿no? la mayoría rebasaban las doscientas personas al mes que se tendrían que estar canalizando entonces si no tenemos una buena base de datos lo que va a pasar es que se esté desperdiciando tiempo y recursos en estas canalizaciones y pues no se va a lograr el objetivo entonces bueno recordar que para la identificación de instituciones estas pueden ser de carácter municipal estatal u organismos de la sociedad civil ¿no? y que como lo comentábamos hace rato en la medida en la que se tenga un buen mapeo pues se va a tener como una un abanico más grande de opciones hacia dónde canalizar y justo que estas canalizaciones sí puedan atender los diferentes perfiles de riesgo creo que hay una participación en el chat pero no la veo sí hay dos una es de Luis León bueno María Reymunda nos comenta el tema es tener un catálogo de atención más que para cubrir una necesidad sino un catálogo funcional y efectivo lo que comentábamos justamente no es como un documento que tengamos y que pues en realidad solo estemos llenando con instituciones sino que realmente sea dinámico y podamos establecer contacto directo y negociar con las organizaciones cuál y las instituciones cuál es el tipo de atención que pueden estar colaborando en el juzgado cívico dar un seguimiento al cumplimiento de las canalizaciones una coordinación firme estableciendo listados me parece que no nada más listados por supuesto que el cumplimiento de las canalizaciones va a depender de un seguimiento constante sostenido de cada uno de los infractores y no nada más listados sino estadística al respecto es decir cómo está funcionando la instancia qué tanto están asistiendo cuál es el nivel de mejora que ha tenido el infractor o la infractora y bueno en función de esto también generar una analización estadística de cómo las personas como lo decía el tocayo van espaciando su comisión de faltas que es bueno pues parte de o inclusive cómo han justamente podido cumplir con el tratamiento cumplir con el programa de trabajo con las instancias y tener justamente esta salida a la a la a la escalada adictiva entonces ahí estoy ahí estoy completamente de acuerdo más adelante vamos a ver justamente lo que menciona el tocayo en términos de suena bastante bastante interesante y bastante atractivo el vamos a canalizar a los infractores pero se tienen que cumplir ciertos requisitos operativos e institucionales desde el punto de vista operativo si necesitamos personal capacitado como también menciona una colega ahorita en el chat Ana Reina Romero si necesitamos perfil capacitado en el que aplique el tamizaje sean trabajadores trabajadoras sociales o psicólogos y psicólogas que además tengan experiencia de contacto con población de este tipo de perfil de infractores y además en esta práctica como lo mencionamos anteriormente si debe de generarse toda una dinámica un diálogo con el con el probable infractor con la persona entrevistada a fin de obtener la mayor cantidad de información tanto del tema verbal como no verbal pero también la parte de sensibilizarlo sobre la importancia de las soluciones alternativas y como estas contribuyen a enfrentar los factores de riesgo y que de alguna manera podrían ayudar a cambiar su vida esa parte es muy importante pero la otra parte que vamos a ver más adelante que hizo mención el tocayo y que es fundamental y que está relacionado con la parte institucional son los mecanismos de seguimiento si no construimos mecanismos de seguimiento eficientes y eficaces que permitan aumentar la probabilidad de cumplimiento de la eficiencia terminal de las canalizaciones estaremos fracasando y esta parte de componente social de justicia cívica que hace que justicia cívica se diferencie justamente de la justicia administrativa clásica tradicional que son las soluciones alternativas para fracasar si no construimos los mecanismos que aumenten la probabilidad de cumplimiento de los convenios de canalización y de los programas vamos a estar fracasando es igual de importante eso que el concepto de policía de proximidad es igual de importante eso que las audiencias públicas que los jueces en salas remodeladas con cámaras etcétera es igual de importante que los programas y los videos que hacemos con respecto a nuestros avances en materia de justicia cívica si no construimos este mecanismo de seguimiento y hacemos que funcione y es lo que vamos a platicar más adelante cómo construirlo y qué elementos importantes porque es la parte operativa tal vez es lo menos lucidor del modelo tal vez no va a salir en los videos institucionales tal vez no salga desde el dron que hagamos la toma desde afuera del estacionamiento al juzgado cívico pero si no tenemos personal capacitado adecuadamente capacitado para hacer los tamizajes hacer la canalización y el seguimiento puntual de cada uno de los infractores que se canalice estaremos fracasando rotundamente en la implementación y operación del modelo homologado de justicia cívica en nuestro municipio simplemente quedará para para la historia otro ejemplo más de un modelo nuevo de institucionalización de justicia cívica por eso tendremos que profundizar y tratar de esforzarnos y esforzarnos lo más que podamos en construir este mecanismo de seguimiento de las canalizaciones lo vamos a ver más adelante adelante Isabel gracias y pues ya nada más mencionar que preferentemente o sea si es importante contemplar ay perdón perdón se cayó mi compo contemplar instituciones que sean de carácter público y sin fines de lucro y si no o sea si no se puede también ver como la forma de tener a lo mejor algún tipo de flexibilidad o convenio con a lo mejor instituciones no sé se me ocurre que pueden presentar no sé como atención a personas con como componente terapéutico en el sentido de atención a adicciones a lo mejor podemos encontrar instituciones que presenten este servicio pero que cobran una cuota entonces ahí tratar también de ser creativos y no sé a lo mejor en este tipo de instituciones se podrían generar convenios en los que al mes reciban a cinco personas tal vez y que en lugar de que se cobren esas cuotas sustituirlo con que reciban otras diez que presten trabajo en favor de la comunidad como más tradicional para que a lo mejor ayuden a pintar los espacios a tenerlos a tenerlos como más bonitos o cosas así o sea como si tratar de en la medida en la que se convenza a las instituciones o organizaciones que puedan prestar estos servicios también buscar formas creativas de sumarlos al barco o sea no quedarnos solo con que no pues no se puede porque me cobran y pues no se está buscando que los infractores paguen porque no va por ahí pero si buscar de qué forma se podrían sumar y creo que esto en la medida en la que se les explique bien cuál es el objetivo y cuál es el sentido de esas atenciones o canalizaciones pues desde las instituciones igual son ellas quienes también pueden proponer soluciones creativas con que sumarse y ayudar y entonces bueno lo hemos repetido varias veces pero bueno si es importante tener como claro por lo menos el nombre de la institución las direcciones y si ubicarlo como físicamente y espacialmente en donde está datos de contacto aquí también es importante como identificar por lo menos dos, tres datos de contacto y más que de una persona como tal de los cargos que pueden tomar decisiones o sea que si se tengan como pues el número de teléfono de la oficina de la dirección o cosas así o sea que si puedan presentar y tomar decisiones y que no sea solo como de ah pues conozco a fulanito y tengo como su teléfono pero resulta que ya dejó de trabajar ahí y entonces ya no sé a dónde o con quién me voy a dirigir para canalizar las siguientes veces ¿no? igual el tipo de institución insistimos si es estatal municipal de sociedad civil si pertenece a academia empresarial o demás el alcance territorial también algunas instituciones tienen como candados de que solo se atiende no sé personas que vivan en ese municipio o ubicar bien pues sí el tipo de población que pueden atender la población que atiende justamente y la capacidad de recepción estos son como los datos básicos que se deberían tener y que sí es importante contemplar pero pues o sea si hay otros que puedan aportar pues son bienvenidos ¿no? o sea no no son limitativos entonces bueno al hacer el contacto con las instituciones como lo comentábamos es importante explicarle cuáles son las funciones del juzgado cívico en qué consisten las medidas cuáles son los objetivos para qué se está buscando el acercamiento con esta institución o sea qué es lo que se busca o se espera con lo que se pueda aportar insisto la idea es convencerlas de que se suban al barco de la justicia cívica ¿no? o sea que sí lo vean como pues algo que les puede o sea que no sea solo porque como vean pues sí está bien recibo gente y ya sino que digan o sea sí sí lo quiero hacer porque conviene ¿no? o sea que sí puedan ver como esta visión sistémica de la que hemos estado hablando y digan pues sí sí es importante y si tienen como los medios para a lo mejor recibir a personas a que se les canalice ahí pues que lo puedan hacer y también un poco tener en cuenta que al final o sea en algún momento lo comentábamos ¿no? no se pueden como o sea que se dirija a las personas por más de 36 horas pero eso desde o sea desde el juzgado cívico pero al final pues sí estamos como acercando a la gente con con las instituciones a lo mejor pues habrá quienes les sirve esa canalización y posterior a las 36 horas a lo mejor o sea quiera seguir como teniendo el vínculo con el programa o la institución a la que se canalice al final o sea sí sí estamos como con con que solo pueden ser 36 horas porque es como pues uno de los candados que se tiene pero al final es esto ¿no? o sea acercar a las personas para que también vayan como entretejiendo estas redes de apoyo de colaboración y que si después les sirve esta canalización pues puedan seguir ya por pues ahora sí que por su propia voluntad ¿no? Igual es importante explicar si se necesitan acuerdos de colaboración o cuál sería el vínculo o con qué documentos se puede tener esta canalización esto también para garantizar un poco la continuidad ¿no? porque a lo mejor si solo o sea se se habla y se dice ah sí yo puedo recibir 15 personas pero resulta que el siguiente mes de pronto mandan a los infractores y ya no les reciben y pues van a decir ah no pues es que ya solo era por un mes y hasta ahí entonces sí es importante como establecer bien los alcances de la colaboración la periodicidad de la colaboración y que quede pues lo más establecido que se pueda ¿no? o sea si es con un convenio de colaboración si solo es como con esto que mencionábamos hace rato de que sea como un pues un artículo como más amplio desde el bando municipal o ya dependerá de cada municipio y definir insisto el alcance territorial que tiene la institución para los convenios de colaboración es importante insisto solo son como enunciativos pero no limitativos pues tener en cuenta el nombre de la institución el tipo de apoyo que brindará las personas infractoras los mecanismos de comunicación y para la remisión de personas infractoras mecanismos para el seguimiento que este creo que es uno de los más importantes como lo habíamos estado mencionando y aquí el seguimiento creo que es de las dos partes ¿no? o sea no se trata de que solo desde el juzgado cívico se avienta las personas o se les mande hacia allá y ya le dejen como toda la parte de canalización a la institución a la que se me canalice sino que tienen que ser también ahí un buen vínculo de que el seguimiento es de ambas partes ¿no? y que sí va a depender mucho va a influir mucho lo que pueda aportar desde la institución a la que se canalice desde el estar diciendo si si acudió la persona o sea si se tenía contemplada para tal día y si llegó cumplió como con las sesiones y demás porque digo al final pues el juzgado puede hablar pero si no tiene una respuesta o si en la institución a la que se canalice ni siquiera dan seguimiento pues por más que desde el juzgado cívico se quiera hacer como una buena labor de seguimiento no lo va a poder hacer ¿no? o sea si depende también de la información que pueda aportar la institución hacia donde se está canalizando la persona infractora igual es importante especificar el número de personas infractoras que puedan atenderse de manera simultánea y establecer acuerdos de intercambio de información sobre todo para el tema de seguimiento ¿no? o sea si se establece a lo mejor que semanalmente se va a pasar un reporte de cuántas personas asistieron y de esas o sea cuántas cuántas horas o si tuvieron faltas o sea si se tenía contemplado que la persona acudiera no sé entre tres viernes seguidos y resulta que asistió uno y después no y después sí o sea si tener en cuenta como también dependiendo del tipo de horarios o atenciones que se den igual a lo mejor si se atiende o si se decide que solo los sábados se va a atender y la canalización pues por el número de horas se va a estar repartiendo entre tres sábados a lo mejor establecer si cada sábado se va a hablar y se va a decir ah hoy sí vino hoy no vino o a lo mejor si se va a hacer de manera quincenal o mensual creo que eso va a depender también del tipo de oferta que se dé y de lo que le convenga tanto al juzgado cívico como a la institución para sí tener como una buena comunicación e información que pueda ser relevante ¿no? Ahora perdón abonando también lo que de lo que le está mencionando Isamal y también había mencionado el tocayo hace un momento hace rato si es importante uno que las organizaciones o las instituciones tanto municipales como sociedad civil empresarios academia todos los que sean actores relevantes que estén colaborando para las canalizaciones creo que primero tendría que haber como primer paso con ellas una sensibilización para explicarles qué es justicia cívica y qué no es y cuál sería el papel que jugarían estas instituciones dentro del modelo de justicia cívica en el municipio eso es fundamental ¿no? Creo que te nos fuiste dos segundos Marca porque justo era la diapositiva pasada que justo era lo que decíamos que sí es como importante el que se tenga claro qué es o sea para qué y qué se espera y del otro lado también entonces para reforzar esa idea también es importante que las instituciones que podrían ser aliadas puedan también contarle al personal del juzgado cívico tanto a jueces como a las personas a los a quien aplicaría el tamizaje trabajadores sociales psicólogos psicólogas que canalizaría y quien le da seguimiento también que expongan cuál es su programa cómo funciona cuál es la lógica y cómo se incrusta dentro de esta visión de juzgado cívico pero sobre todo esta visión de prevención de la que mencionaba hace un momento en Tocayo también es importante por ejemplo en Chihuahua sí funciona así donde la red de cohesión también las otras instituciones que participan como oferentes de soluciones alternativas como Vives por Amor etcétera todas estas organizaciones lo que hacen es exponer es capacitar y exponer a los a los funcionarios del municipio del juzgado cívico qué hacen cómo 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 funcionan cuáles son los perfiles que tendrían que ser canalizados a a sus programas sobre todo para reducir esta probabilidad de error en la canalización que eso es muy frecuente también y por eso es tan importante que los los funcionarios municipales que son responsables de canalizar si estén bien capacitados bien sensibilizados como está mencionando también los colegas ahorita en el chat pero sobre todo también conozcan de los programas y del funcionamiento de cada uno de los programas de las distintas instituciones que conforman el catálogo de soluciones alternativas si también es importante que las instituciones expongan las características de sus organizaciones de sus programas cómo funcionan cuáles son los perfiles de los infractores que pueden ser canalizados pero sobre todo cuál sería el mecanismo de coordinación para la canalización y sobre todo también para el seguimiento de los infractores era para remarcar esa frase Sí gracias Marquín y pues bueno esta parte igual ya le hemos hablado un poco que es importante como contar con una buena base de datos que permita eficientar como hacia donde se está canalizando y que realmente sí sea como una buena canalización dependiendo de cuál es el objeto de las instituciones a donde se canaliza Hay unas participaciones Ah, sí Sí, están María Raimunda de Benito Juárez Quintana Roo, Cancún dice tenemos un catálogo de atención que constantemente lo hemos estado actualizando con datos verificados y actualizados porque si es una realidad no es solo tener un contacto sino verlo con el valor intangible que realmente tiene exactamente son socios finalmente son aliados en el programa y que aportan las soluciones alternativas pero esto es únicamente para la atención de menores y se tendrá que ampliar el catálogo también para los adultos Marcos Yacubert García dice respecto a la canalización y el número de infractores no nada más debe ventilarse a convenios de buena fe es necesaria la reglamentación legal con el fin de que funcionen al 100% sí se deben establecer exactamente mecanismos de coordinación cómo son estos convenios cuáles son las responsabilidades de cada uno de los de los actores que participan en el convenio para que también sea un compromiso no nada más yo te puedo recibir no yo ya me estoy comprometiendo y me estoy obligando a recibir a este número de infractores al mes para ser canalizados finalmente es una responsabilidad por parte de la institución a donde se canaliza Ana Reina Romero dice en lo particular creo yo ella cree que es de suma importancia que además de explicarle al problema infractor y en su momento al infractor los alcances tanto del tamizaje así como de la evaluación de la canalización solicitarle su anuencia para que les sean practicados los mismos y de preferencia que sea por escrito ya que de lo contrario podría estar en un estado de vulnerabilidad creo que es un buen un buen punto si si estas personas pueden o no dar su autorización para este tamizaje lo que nosotros hemos considerado más bien es que uno no pueden obligar los jueces cívicos a que las personas acepten las canalizaciones y por eso ellos ante el juez cívico si aceptan la canalización firmen este convenio de canalización ante el juez antes en algunos municipios se hacía ante el trabajador social pero parece que no le da esta idea de obligatoriedad del poder de la autoridad que es el que representa el juez y propusimos que durante la audiencia en la conclusión de la audiencia cuando el juez cívico califique la falta administrativa y le diga tú eres acreedor según el mando a 36 horas de arresto sin embargo dado tu perfil de riesgo por lo que hemos estado platicando en la audiencia que podemos ofrecer ayuda a través de estos programas alternativos estas soluciones alternativas si tú aceptas te tienes que comprometer asistir so pena de y entonces hemos recomendado que el incumplimiento de ese convenio de canalización constituya una falta administrativa que esté contemplado en el catálogo de faltas administrativas en el mando municipal este acuerdo se verbalice para que quede grabado en la videoconferencia en el video de la audiencia pública y firme el convenio ante el juez también en ese mismo convenio deberá de autorizar por escrito deberá de estar una parte de protección de datos personales y que el ciudadano el infractor da su autorización de que el juzgado cívico comparta con terceros aquellos datos personales que sean relevantes para el cumplimiento del mismo convenio es decir para la canalización entonces si es muy importante esa parte con respecto al camisaje no se ha no se ha discutido con respecto a si se vulnera o no un derecho procesal del ciudadano es buena pregunta no lo no lo habíamos contemplado lo vamos a estudiar prometemos estudiar si en alguna medida se violenta algún derecho humano o un derecho uno de los derechos procesales nosotros creemos que no pero lo vamos a investigar como parte de de hecho en muchos procesos se sigue inclusive para menores etcétera etcétera un tamizaje en el que se lleva a cabo un análisis del perfil social que insistimos además no es un diagnóstico clínico sino es una entrevista rápida en la que de alguna manera se busca determinar la presencia ausencia de ciertos factores de riesgo perdón Marco ahí un poco para profundizar ciertamente lo vamos a estudiar un poco más para tener como una mejor respuesta más completa pero creo que aquí también dependerá de que si esté como bien estructurado el proceso que a lo mejor si la aplicación de tamizaje se hace de manera aleatoria pues a lo mejor ahí sí podrías estar vulnerando porque si dices ¿por qué esa persona sí y a mí no? ¿por qué a mí sí y a esa persona no? pero creo que en la medida en la que sí se tenga como muy bien establecido en qué parte del proceso se realiza el tamizaje a quiénes se les realiza el tamizaje o sea si va a ser parejo o si se tienen como perfiles o como algún candado antes a la realización del tamizaje pero está bien establecido el cual es ese candado recuerdo alguno de los municipios nos comentaba que a lo mejor de entrada no van a tener como la capacidad para estar aplicando tamizajes a todas las personas que pasan por el juzgado cívico pero decían como bueno dejamos como bien establecido el a quiénes sí o por qué razones sí entonces creo que mientras sí se tenga como un buen respaldo de por qué se aplica el tamizaje pues sí estaría pegado a derecho ¿no? en la medida en la que se haga completamente aleatorio y sea como pues una persona así cuatro ahí sí ahí sí se estaría vulnerando a un derecho porque entonces no estaría o sea no se estaría entendiendo como que es parte del proceso de justicia cívica y ya te dejo seguir Marco no adelante no era ese mi comentario ah ok perdón me adelanté no sé si hay más que yo veo que se prende la cosa pero como está la presentación yo no los veo de que al momento en el que lo jalo como que se me van entonces no sé si hay más participaciones o podemos continuamos este creo que hay una hay una mano levantada es justa es de Francisco Orozco desde hace rato pero no sé si quiera participar Francisco estás José Antonio Acuña Carrasco también a ver permítame déjame le abro micrófono a Francisco Francisco tienes ya abierto el micrófono Tico bueno buenos buenos días Tico muy buenos días ahí en Tijuana este no sé si quieras comentar algo al respecto tenía la mano levantada de hace rato estás en en Mayra tiene muting sí mientras tanto Mayra Hernández nos pregunta que basado en las convenciones en las convenciones cómo será aplicado para la población turística bueno nosotros hemos recomendado que para la población turística todo este tema de perfil de riesgo soluciones alternativas no aplicarían salvo el trabajo en favor de la comunidad porque no es población residente y es invertir recursos escasos a población que no vive ahí no a ellos tal vez les pueda aplicar las sanciones tradicionales como el arresto o la multa o si no trabajo de la comunidad que es locación turística claro que sí hay que ponerse automáticamente en contacto con sus consulados o sus embajadas para notificarle que esta persona ha sido detenida y las probables causas por las que fue detenida digo probables causas es hasta que el juez cívico califique la falta administrativa pero sí en los municipios turísticos básicamente sería un gran problema llevar a cabo el tema del tamizaje y dos las canalizaciones cuando estas canalizaciones implican programas que no son de una un par de horas de duración entonces eso sería mucho más complicado se recomienda si son extranjeros residentes si aplicaría este tipo de programas o sea las soluciones alternativas si son residentes también mexicanos también con más razón pero los los turistas nacionales o internacionales pues más bien aplicaría tal vez la multa y el arresto el objetivo es otro y tal vez trabajo en favor de la comunidad como luego lo han mencionado en Playa del Carmen o en Benito Juárez Cancún que se hacen limpieza del sargazo del sargazo ¿no? eso puede ser sí eso es en termos muy importantes ¿no? digo todo este proceso de soluciones alternativas lo que buscamos es son programas que también tengan una implicación en la comunidad y los turistas per se en estricto sentido pues no son parte de la comunidad son visitantes que eventualmente dejarán la comunidad que sí pueden generar daño al tejido social con sus actividades por supuesto que sí pero no forman parte estrictamente de la comunidad creo que está José Antonio también y Francisco Orozco que nada más no sé si sí Tico no sé si no te abro el micrófono José Antonio también tienes abierta la participación nada más hay que activar tu micrófono no sé por qué se arrepintieron ok también comentaba Mayra ¿no? ¿qué va a pasar con las reincidencias? ah mira Francisco este Tico ah no ya ya no ¿qué va a pasar también con las reincidencias? ¿hasta cuándo canalizaciones van a ser permitidas? y lo comentábamos aquí y es parte de las mejoras justamente que se están tratando de incentivar en el modelo es no nada más es la canalización yo creo que lo veremos un poquito más adelante por supuesto pero no nada más es la canalización sino que asegurarnos también de los de los programas a los que estamos derivando a los infractores ¿no? es un tema que también en la necesidad que tengamos de evaluar la efectividad de estos programas y tal vez también la escalabilidad de cada uno de ellos y la complementariedad de cada uno de ellos no nada más sabemos que no nada más para la atención de adicciones pues es a nivel terapéutico o a nivel tratamiento inclusive presencial o ambulatorio sino que se debe complementar también con otro tipo de actividades al interior como culturales deportivas lúdicas justamente recreativas o inclusive de capacitación o educación o incorporación a algún trabajo a la escuela entonces también no hay en teoría no hay un límite o no hay un mínimo pero sí tendremos que estar evaluando cada caso sobre todo por el perfil de riesgo que presentan para ver cuáles son las mejores opciones de canalización y de complementariedad ¿no? no sé Marcos si ibas a decir algo exacto estoy de acuerdo es un tema es un tema importante en algunos municipios consideran que una vez concluidos el programa de la solución alternativa inclusive darles una graduación un certificado de graduación a los a los infractores creo que eso es un arma de doble filo porque se está promoviendo que el infractor que fue canalizado nunca va a volver a cometer una falta administrativa y decir que justicia cívica lo que busca es que ya no se reincida creo que es una aseveración bastante aventurada ¿por qué? porque la mayoría de los programas o las soluciones alternativas simplemente brindan ciertas herramientas al infractor para que pueda atender de mejor forma los factores de riesgo a los que se enfrentan pero los factores de riesgo son amplios y son permanentes y estos programas solamente son una pequeña dosis de lo que requeriría un ciudadano o sea una persona que tiene problemas de manejo de ira o adicciones tal vez con un programa de seis horas no se va a resolver y creo que si pensamos que eso lo va a resolver creo que estamos quedándonos bastante cortos con respecto a cuál es el verdadero alcance de estos programas pero sí le estamos dando la puerta de entrada para que pueda acceder a programas de mayor plazo que los puedan tratar con mayor profundidad entonces tampoco podemos atribuirle a justicia cívica que vamos a convertir a todos los infractores en madre Teresa de Calcuta ¿por qué? porque estos ciudadanos van a regresar al contexto adverso en el que viven y donde muchos programas institucionales tendrán que incidir y estos cambios por desgracia son de largo plazo lo que da justicia cívica son herramientas para que una vez que vuelva a su comunidad y se enfrente a sus factores de riesgo tenga herramientas mínimas para que pueda enfrentarlos de mejor forma sin embargo van a estar ahí y entonces tendremos que trabajar una dos tres veces o inclusive las instituciones a donde se canalicen podrían ofrecerles soluciones o programas de mucho mayor plazo ojalá que con 36 horas una persona que tiene problemas del manejo de impulsos pueda resolverlo o una persona que tenga algún problema de adicción o de alcoholismo pueda resolverlo pero a veces no es suficiente y es muy probable que volvamos a encontrarnos una y otra vez entonces sí creemos que inclusive se ha repetido mucho por temas más bien con el objetivo político decir y aventurarnos a decir que justicia cívica evita y lo afirma que se reincida y que se cometan delitos no lo hace no tenemos todavía evidencia pero sí lo que le estamos apostando es una gran hipótesis de trabajo que se tiene hoy por hoy porque no hay ningún caso en el país ni uno solo que todavía tengamos suficiente información que nos pueda demostrar esta hipótesis todavía no hay ni Morelia ni Escobedo ni Chihuahua ningún municipio tiene suficiente información y tiempo maduración como para poderlo afirmar pero sí podemos continuar con nuestra hipótesis de trabajo y decir que gracias a los programas nosotros buscamos reducir la probabilidad de reincidencia y buscamos que también el conflicto escale esa es nuestra gran hipótesis porque no va a bastar con un programa terapéutico de 36 horas no va a bastar pero sí le estamos dando herramientas para que pueda enfrentar mejor ese contexto adverso ahora si las instituciones independientemente de estas 36 horas pueden ofrecerle programas de más plazo con mayor profundidad eso sería con ciertos casos pero no podemos afirmar eso y tendremos que hacer el esfuerzo una y otra vez hasta que podamos lograr que desde el punto de vista estadístico obtengamos esta información que nos pueda de alguna manera validar nuestra hipótesis de trabajo que es que efectivamente justicia cívica contribuye a reducir la probabilidad de reincidencia espaciar estas reincidencias y reducir el nivel de conflictividad de dichas reincidencias vale pues seguimos entonces respecto al perfil de riesgo aquí bueno ya hemos hablado del perfil de riesgo entonces nada más para identificar que este es importante que se apliquen estas herramientas que en este caso sería como la de tamizaje para poder identificarlo previo a la audiencia para que al momento en el que llega la persona a la audiencia el juez la jueza cívica ya tenga como en sus manos la identificación de si es una persona apta para la canalización para que al momento de tomar la decisión de la sanción que le corresponde en caso de haberse acreditado la comisión de la falta administrativa pues que sepa si es viable su canalización primero y dos a qué tipo de medidas se le debería canalizar si sería una con componente terapéutico o sin componente terapéutico y también dentro de estas dos posibilidades cuál es como la que más le convendría en el caso de con componente terapéutico pues si tiene que ver con control de adicciones control de adicciones por droga por alcoholismo o si tiene más que ver con el control de la ira o en el caso de soluciones sin componente terapéutico pues al tipo de no sé si es a lo mejor una medida de como tal de trabajo en favor de la comunidad o a lo mejor alguna bolsa de trabajo o dependiendo del perfil de riesgo pero por eso sí es importante que la herramienta que se implemente para poder identificar este perfil de riesgo sea previo a la audiencia para que pues el tomador de decisiones en este caso el juez cívico pueda hacerlo pues de la mejor manera posible teniendo ahora sí que toda la información a su alcance y de hecho en la audiencia durante la audiencia la idea es que el juez cívico cuando ve la estadística los resultados del tamizaje y vea los factores de riesgo que salieron mucho más significativos en el tamizaje centre el diálogo con el infractor justamente en eso si el factor de riesgo relacionado al consumo de sustancias es importante empiece a dialogar con el infractor sobre qué es lo que cuáles son los problemas que lo llevaron a consumir una sustancia si él está consciente de que eso afecta su vida y el de su familia si ha recibido ayuda de manera previa si él le interesaría o le gustaría recibir ayuda de alguna manera si está interesado si aceptaría recibirla en este diálogo que fuera conducido justamente con el resultado del tamizaje y las recomendaciones que Trabajo Social hace un momento colegas en el chat mencionaron sí que es importante que tengan un perfil adecuado quienes realizan esta entrevista este tamizaje porque ellos van a sensibilizar y de alguna manera mencionarle previamente y decirle de la importancia de estas soluciones alternativas a los probables infractores hasta ese momento pero ya si bien es sensibilizado en la audiencia va a ser mucho más fácil y no va se lo va a mencionar por primera vez el juez sobre la importancia de las soluciones alternativas entonces si es un trabajo en equipo y esta noción del tamizaje salió porque cuando conocimos la versión beta la primera versión de justicia cívica en Morelia hace varios años ya veíamos que los jueces las juezas cívicas le daban 20 horas de canalización de terapia psicológica a una persona y 15 horas a otra y 10 a otra y nos acercamos con la jueza y le decíamos con base en qué elementos usted está definiendo que esta persona debe de irse a 10 o a 15 o a 20 horas de terapia y ella decía pues es que viene más o menos agresivo y fue ahí que pensamos que en esta versión beta era importante dotarle de herramientas al juez de información justamente para que tomara decisiones basadas en evidencia y que no aspiramos que los jueces cívicos fueran todólogos y que tuvieran las herramientas técnicas para poder calibrar y determinar estos factores de riesgo en primera instancia sino que hubiera una instancia previa que se especializara que tuviera esa capacidad técnica esas habilidades para entrevistar y obtener esta información pero también de sensibilizar al infractor sobre la importancia de las soluciones alternativas es ahí cuando se propuso justamente en el modelo homologado que hubiera un tamizaje previo a la audiencia para que el juez se concentrara en hacer lo que mejor sabe hacer generar un diálogo valorar las pruebas confrontar a las partes pero sobre todo promover la cultura de la legalidad y hacer que el ciudadano sea consciente de la responsabilidad y las consecuencias de sus actos y que al mismo tiempo se diera cuenta de la problemática de los factores de riesgo a los que se enfrentan y que la autoridad desde esta visión social no sancionatoria le puede acercar estas herramientas para poderlas enfrentar de mejor manera y en el mediano y largo plazo pueda restituir sus derechos humanos esa es la idea y de ahí salió esta noción de poder realizar tamizajes previo a la audiencia para que el juez pudiera tomar decisiones basado en evidencia y se concentrara en lo que mejor puede y sabe hacer Gracias Marco Pues justo pues dada la importancia que tiene la implementación del tamizaje resulta también importante quién realiza esta implementación entonces antes lo mencionaban que sí es importante como profesionalizar a quienes implementan esta herramienta que en este caso lo ideal es que sean trabajadores sociales o psicólogos porque no se trata solo de llenar un cuestionario y decir si es A, B, C o de la respuesta que elige la persona o sea creo que la implementación del tamizaje va más allá de las respuestas creo que son otros factores y que el personal quien está capacitado para ello pues lo ideal justo es que sea tanto trabajadores sociales o psicólogos que tienen como herramientas adicionales que han adquirido a lo largo de su profesionalización para ir identificando el tipo de respuestas que les presentan las personas infractoras más allá de llenar como los espacios en blanco en el cuestionario Entonces aquí también es importante mencionar que pues vale la pena pues invertir un poco en garantizar que sí se tengan trabajadores sociales que a lo mejor en el municipio solo hay un trabajador social y pues no va a estar las 24 horas los 365 días o sea sí es importante contemplar que es un área importante y que sí vale la pena pues por lo menos garantizar que en cada uno de los turnos que se tengan en el juzgado cívico puede estar una persona que esté capacitada y que sí sea un profesional al momento de implementar el camisaje Insistimos aquí no necesariamente el municipio tiene que contratar a alguien puede ser comisionado alguien del DIF o de otra instancia municipal o inclusive como mencionamos el ejemplo de La Paz donde la barra de psicólogos o psicólogas en el municipio generó un acuerdo con ellos o están generando un acuerdo con ellos para aportar personal calificado sin costo alguno para realizar tanto los tamizajes como las terapias en caso de ser canalizadas algunas personas ¿no? Sí y que justo al igual que en las otras etapas que hablábamos del mapeo institucional y en otros incluso en los otros talleres colaborativos que hemos tenido creo que la idea es aprovechar los recursos que ya se tienen ¿no? como decía Marco a lo mejor puede ser a partir de un convenio con el DIF o algún convenio con instituciones académicas que puedan brindar ese servicio ¿no? Entonces hay que como buscar qué es lo más fácil y que le implica a lo mejor o sea si no se tienen los recursos para estar contratando personal que en muchas ocasiones pasa pues no cerrarse a que no pues no se puede contratar personal y entonces ya no vamos a poder como garantizar el tener un trabajador social ¿no? O sea si hay que buscar cómo poder como subsanar a lo mejor pues el que no se tenga el presupuesto directo para hacerlo porque si o sea si hay formas ¿no? O sea algunos de los municipios con los que estamos trabajando justo nos han comentado que ya tienen personal comisionado del DIF o de alguna otra secretaría y pues o sea bajo el acuerdo de que justo mientras puedan estar como presentando el servicio en el juzgado cívico en lugar de en el DIF entonces sí es pues importante buscar como formas creativas de dar la atención pero también es importante sensibilizar a este personal y que tenga la vocación para estar un poco pensando en la dinámica de los centros de justicia para mujeres que se comisiona personal de distintas dependencias para trabajar en los centros de justicia para mujeres el gran problema que tienen los centros de justicia para mujeres es que a veces las personas canalizadas son las personas castigadas de distintas dependencias que las mandan para allá y que no tienen ni el perfil ni la capacitación ni la vocación de ser ni el interés en realizarlo acá vamos a tener que sensibilizar y llevar la palabra a cada a cada a cada funcionario público que se integre y que forme parte de de justicia cívica tanto dentro del juzgado cívico incluyendo los policías que tendremos que recordarles y sensibilizarlos una y otra vez resensibilizarlos de manera insistente y sistemática hasta aquellas el personal de las organizaciones de la sociedad civil de la academia de la iniciativa privada todos tenemos que estar conscientes sobre qué es justicia cívica qué no es justicia cívica cuál es el papel el objetivo que tiene y cuál es el papel que juega cada institución dentro de esta visión sistémica pero también con esta noción que mencionaba el Tocay hace un momento de manera muy acertada con esta visión de prevención de la violencia esto es una parte fundamental exacto y pues bueno es importante identificar también a partir del tamizaje cuáles van a ser los criterios de canalización a las personas infractoras como identificar dependiendo el tipo de factores de riesgo que presente cuál es el tipo de solución que sería más adecuada y volvemos a lo mismo creo que en la medida en la que se tenga como bien establecido cuáles van a ser esos criterios de aplicación pues vamos a poder evitar que las sanciones sean aleatorias o que incluso la propia herramienta de tamizaje que se vuelva solo una cosa aleatoria y que una persona con perfil de riesgo no se de pronto manejo de la ira nos vote uno que nada tiene que ver con el tipo de atención que requeriría si es muy muy importante identificar y establecer estos criterios de atención y pues bueno recordar que pueden existir diversos factores de riesgo que una persona puede presentar más de un factor de riesgo que muchas veces es así o sea difícilmente una persona va a tener como solo un factor de riesgo porque realmente estos pues van afectando como otras dimensiones de la esfera social de la persona psicosocial entonces también ahí es importante ver de todos los foquitos rojos que van prendiendo o los focos que prenden más bien cuál es el que está como más en rojo para enfocar hacia allá la medida o también qué tipo de factor puede como que ataque otros factores porque a lo mejor si es un tema económico a lo mejor o sea si ahí hay un tema económico pero a lo mejor hay algo familiar que está como o sea que pesa un poco más y a lo mejor en lugar de enfocarnos en el económico que puede ser importante pues sí buscar como el que está como parpadeando un poco más ¿no? Y ahí se debe de privilegiar justamente ese factor de riesgo que en términos agregados juega un factor mucho más importante en el comportamiento del individuo pero por ejemplo una persona puede ser detenida por consumir alcohol en la calle o algún tipo de sustancia alguna otra sustancia y normalmente se mete se tiene la sanción de horas de arresto ¿no? y eso no ha cambiado nada pero ahora aquí la pregunta es bueno ok lo vamos a canalizar un programa de desintoxicación de sustancias sí pero puede ser que esta persona empezó a consumir esas sustancias porque se quedó sin trabajo y estuvo muy presionado por ello ¿no? y como no tiene redes de apoyo entonces la pues empezó a beber ¿no? porque esta presión no la pudo manejar entonces aquí también una solución mixta puede ser una apuesta bastante buena en donde al mismo tiempo que se le mande un programa de desintoxicación de sustancias también se le pueda mandar a una bolsa de trabajo o un programa de capacitación laboral para que pueda acceder a alguno de estos empleos competitivos de la bolsa de trabajo entonces tendremos que entender un poco más cuáles son estos factores de riesgo y por eso la importancia de la capacitación y del perfil de las personas que llevan a cabo este tamizaje y sobre todo la canalización ¿cuáles son estos factores de riesgo a los que están sujetos los infractores y en qué grado lo están afectando para poder sugerir estas intervenciones y estas canalizaciones para aumentar la probabilidad de éxito pero insistimos no le va a cambiar la vida de la noche a la mañana con una ronda de intervención pero sí esperamos y esa es la gran apuesta de justicia cívica dotarle las herramientas para que lo pueda enfrentar de mejor forma y tal vez en el mediano plazo podamos tener buenos resultados es una gran apuesta que tenemos dice Marcos Yacubet en el tamizaje si es necesaria la opinión profesional sobre el infractor por parte del psicólogo trabajador social que realice el tamizaje por supuesto por eso hemos insistido en el perfil que tienen que ser trabajadores sociales titulados o psicólogos psicólogas titulados pero además que tengan experiencia ojalá en este tipo de trabajo y sobre todo en abordar esta población este perfil de población que eso también es es muy importante Luis León dice el cambio mental de los profesionales es de suma importancia ya que en ello radica el funcionamiento y la difusión del cambio de justicia coactiva o sancionatoria al cambio de justicia cívica por supuesto ahora hay algo muy importante y que también lo vamos a mencionar más adelante es que tal vez debamos de darle seguimiento a ciertos infractores inclusive que ya hayan concluido sus soluciones alternativas de manera exitosa tal vez darle seguimiento a aquellos que hayan presentado factores de riesgo más altos sobre todo para asegurarnos de cuál es la continuidad que debe de seguir tal vez tendremos que ser de manera aleatoria tal vez vamos a irnos por los que tengan un perfil de riesgo mucho más alto pero es importante también darle seguimiento expost algunos de los infractores también para asegurarnos o por lo menos para poderles dar un acompañamiento después del programa de solución alternativa adelante Isa gracias pues bueno entonces ahora vamos a cuál sería justo el la parte de la canalización de personas infractoras y el seguimiento de este cumplimiento de medidas que pues ambas son fundamentales yo creo que el seguimiento lo hemos estado diciendo también es importante que no se quede ahí en que solo se mande a la persona y ya no sabemos qué pasa entonces pues bueno si ya se tiene acreditada la comisión de la falta administrativa lo decíamos en la medida en la que el juez o jueza cívica puedan tener como el mayor número de elementos e información completa que le permite identificar qué es lo que conviene más para la persona como la sanción tradicional que sería el arresto o la multa o si realmente puede ser como pues benéfico el que se le canalice a una solución alternativa entonces bueno primero sí sí perdón de manera previa perdón antes del tema de la canalización per se no sé si pueda compartir yo mi pantalla si no hay cinco elementos a considerar de manera previa yo creo que si no este sí déjame dejar de compartir esta dice usted no puede compartir este compartir ya están viendo la pantalla que quiero compartir y si estamos viendo una pantalla una pantalla no sé si esa es la que quieres compartir pero aquí está sí elementos a considerar elementos a considerar voy a hacerlo un poco más grande es un documento que viene en la en la en la nota metodológica del del tamizaje y que para poder canalizar a una persona un infractor debemos de considerar de manera previa estos elementos esto es muy importante para facilitar y hacer viable no solamente su canalización sino su seguimiento la gran pregunta vamos a canalizar a todos la respuesta es no porque no lo vamos a poder hacer desde el punto de vista técnico por desgracia vamos a tener un número limitado de espacios de soluciones alternativas eso eso es eso es real es un hecho real no quisiéramos tener un número inmenso infinito de espacios en todos los programas y soluciones alternativas pero no lo tenemos entonces a quienes tendremos que focalizar a quienes podemos canalizar el primero si es importante que podamos comprobar la identidad de la persona ¿por qué? porque en el momento que yo le dé seguimiento necesito mandarle la notificación a Marco Cancino y entonces necesito estar cierto que Marco Cancino es quien dice ser hay muchas personas que se detienen que no tienen que no tienen identificación que no traen identificación y que no han sido no son reincidentes y por lo tanto no se puede comprobar realmente su identidad pues de entrada estas personas por términos desde el punto de vista operativo no podríamos canalizar no serían elegibles no serían elegibles para la canalización porque después se nos va a dificultar el seguimiento ¿sí? si incumple si le queremos mandar una notificación por su incumplimiento va a ser muy difícil porque primero la identidad no sabemos si es o no es la correcta segundo si podemos verificar o comprobar el domicilio donde dice vivir porque si le quiero enviar una notificación un oficio un citatorio para una audiencia de seguimiento por el incumplimiento del convenio de canalización pues vamos a darnos cuenta que es un lotevalío que es un parque que es un bar que es un boxo o lo que sea entonces tendremos que verificar si esta persona no podemos verificar el domicilio entonces esta persona tampoco va a ser elegible a que se le pueda ofrecer el beneficio de la canalización porque después no lo vamos a poder localizar en caso de incumplimiento si nos da un número de teléfono tendremos que verificarlo también porque un mecanismo también de seguimiento es oye te hablo un día antes de tu del día que te toca ir y pues te voy a estar azorrillando hasta que asegurarme que vayas y si no estás llegando te voy a marcar para saber dónde andas para asegurar tenemos que hacer muchísimo trabajo de seguimiento porque tenemos que hacer que la gente se crea que hay consecuencias por incumplir el acuerdo de canalización ahora ¿cómo puedo hacer el tema de verificar el domicilio? pues tal vez puedo hablarle al sector a los policías que están en el cuadrante en el sector del domicilio donde dice que vive esta persona para ver si efectivamente existe y si pueden verificar rápidamente si esta persona es conocida ahí o vive ahí o etcétera entonces tendremos primero como primer filtro si la persona dice que es podemos verificar su identidad su domicilio y también su número de contacto porque a veces no se verifica y cuando le estamos llamando resulta que ese número no existe es de otra cosa etcétera es de otro lugar entonces primero desde el punto de vista operativo ese es el primer criterio el segundo criterio también tendremos que ver tendremos primero que clasificar nuestras faltas administrativas por un nivel de conflictividad relacionado al daño que generan al tejido social entonces nuestro catálogo de faltas administrativas tendremos que clasificar cuáles faltas administrativas son de nivel bajo de faltas administrativas de nivel medio y faltas administrativas de nivel alto y a partir de ahí qué tipo de faltas administrativas podrían orientarse a soluciones alternativas con componente terapéutico y sin componente terapéutico de tal forma que nuestras pocas oportunidades de canalización que tengamos en el municipio puedan ser utilizadas de manera mucho más eficiente por parte del juzgado cívico de tal forma que podamos apostarle a una correcta canalización a partir del perfil de riesgo del tipo de falta administrativa que cometió y de la disponibilidad de soluciones alternativas tanto de tipo terapéutico como de corte no terapéutico ahora bien es muy importante que estén asociadas de corte terapéutico al tipo de faltas administrativas que lo requieran y sobre todo dado que tenemos escasez de soluciones alternativas privilegiar insistimos privilegiar aquellas personas que sean reincidentes que quiere decir de una persona que es detenida por primera vez consumiendo alcohol en la vía pública y tenemos también otra persona que ya es reincidente por consumir alcohol en la vía pública y tenemos que decidir porque tenemos un solo lugar nosotros recomendamos que nos inclinemos por canalizar a la persona que es reincidente y que además cometía una falta administrativa relacionada con el consumo de alcohol y que además en el tamizaje se haya identificado como factor de riesgo que tenga problemas con las sustancias con el manejo de sustancias entonces tendremos suficiente información para asegurarnos que la persona en el tamizaje salió como representativo el factor de riesgo del consumo de sustancias también es reincidente en el consumo de sustancias ajá además la falta administrativa tiene un nivel de riesgo alto de conflictividad alto además esta persona sé que se llama Marco Cancino sé que vive en este domicilio que dice vivir y ya comprobé que el teléfono que nos dio realmente es el teléfono en el que él va a contestarnos entonces tenemos distintos elementos para poderlo canalizar pero no solamente poderlo canalizar de manera eficiente y eficaz sino también poderle dar seguimiento durante todo el proceso de la canalización justamente en la ficha metodológica construimos junto con el equipo que realizó el tamizaje estuvimos trabajando con una tabla guía para las canalizaciones de tal forma que tenemos los componentes que es el de antecedente educación abuso de sustancias salud mental factores contextuales y falta de apoyo social que están en el tamizaje con el nivel de riesgo que pueden salir bajo medio o alto y el nivel de conflictividad de las faltas administrativas de tal forma que se sugiere digo y eso también a reserva de lo que observe el trabajador la trabajadora social o el psicólogo o la psicóloga al momento de aplicar el tamizaje y hacer esta entrevista con el probable infractor con la persona detenida hacia donde podría ser canalizado soluciones de tipo con componente terapéutico o sin soluciones con componente terapéutico lo que buscamos con esta tabla es orientar y que más o menos los criterios sean homogéneos no van a ser idénticos porque a veces las condiciones y los factores son distintos también media los argumentos y la perspectiva del juez y los niveles de discrecionalidad que debe de tener el juez pero también el área de trabajo social o el área que va a canalizar pueda homologar ciertos criterios para situaciones más o menos parecidas independientemente de las diferencias que haya con cada uno de estos infractores esta información se socializó junto con el tamizaje junto con la herramienta de tamizaje de todas maneras para cualquier persona cualquier colega de cualquier municipio que lo solicite con gusto a través de nuestros enlaces o Marco Valencia también podemos enviarles tanto el tamizaje como la nota metodológica del propio tamizaje es todo gracias sí perdón sí qué bueno que lo mencionas se está subiendo justamente a las como parte complementaria a las guías de implementación y va a estar disponible en el espacio del secretario ejecutivo destinado a justicia cívica entonces nada más denos chance por todas las validaciones burocráticas tanto de USAID como de secretariado que se requieren y en cuanto esté lista les avisamos nada más el paréntesis de aquí también priorizar y esto lo hemos venido descubriendo en la implementación de los modelos sobre todo en los proyectos que tenemos con las organizaciones de la sociedad civil en Monterrey en Chihuahua en Morelia que el apoyo de la familia el apoyo de la red primaria de los infractores es también muy importante poder también aterrizar cosas y poder proponer y proyectar tratamientos con el apoyo de la red primaria de los jóvenes es bien importante entonces también en algún momento creo que se tiene un shot más de oportunidad de tener éxito en el tratamiento y en el seguimiento en la permanencia y bueno definitivamente los incentivos que le podamos dar a partir de esquemas de iniciativa privada retribuciones cupones etcétera entonces un poquito hablaremos ya hacia el final de eso pero insertarlo de esta manera ahorita gracias gracias y pues bueno abonando a lo que decías Marco como alguna de las características algunas de las características que se tienen que tener en cuenta para la canalización o elementos más que características es identificar como cuál es la institución hacia donde se está proponiendo que se canalice a la persona infractora cuál es el número de sesiones que deberá cumplir la persona infractora y el tiempo que tiene para dar cumplimiento a la medida establecida o sea que no se quede abierto como que bueno te vas a tal institución y vas a tener que cumplir 36 horas pero si no se especifica en cuánto tiempo a lo mejor va a cumplir las 36 horas en un año porque solo va a estar yendo de una hora cada que le da la gana entonces sí es importante tener como plazos de cumplimiento y también especificar qué pasa si no se cumple con esos plazos y bueno pues volvemos a lo mismo identificar cuáles son los factores de riesgo que identifican que una persona sea más conveniente que se canalice a qué tipo de actividad es importante igual como mantener las vías de contacto como muy activas con las instituciones hacia donde se canalice o sea que al momento en el que se decide canalizar a una persona infractora realmente se tenga la certeza de que la institución le va a poder dar la atención o la va a poder recibir dentro del programa al que se le esté canalizando o sea que no sea solo darle la información a la persona infractora de que tienes que dirigir a tal institución sino previo a eso corroborar con la institución que realmente está el lugar disponible para la atención y que sí o sea que sí se sigue como teniendo pues ese canal de colaboración entonces creo que esto pues se va a facilitar en la medida en la que las vías de comunicación y los canales de seguimiento estén como muy bien fortalecidos desde la institución como desde el juzgado cívico o sea si o sea si se ve que que sí hay un una como un buen reporte de las personas a las que se les está atendiendo que no sé sea suficiente a lo mejor con que la institución lo corrobore con llamadas mensuales o informes mensuales a lo mejor pues sí se puede confiar en que si en la base de datos dice que hay tres lugares disponibles pues sí van a estar disponibles esos tres lugares y a lo mejor sí basta con darle como los datos de contacto a la persona y a lo mejor notificar a la a la institución a la que se canaliza que va una persona más hacia allá pero sí es muy importante como tener claro cuáles van a ser pues estas vías de comunicación y estos canales de seguimiento igual identificar pues sí decirle como a la institución cuándo se va a presentar la persona cuál es el número de sesiones que en las que en teoría se está como repartiendo esta atención los datos de la persona infractora también si se pueden proporcionar para que también a lo mejor se puede como repartir el seguimiento como decía Marcos y estarle marcando un día antes previo a la sesión a la que tiene que acudir de recordarle como pues mañana tienes que acudir y confirmar la asistencia y bueno para el cumplimiento de medidas lo que decimos en la medida en la que se tengan bien establecidos los mecanismos de seguimiento va por un lado va a ayudar a que se tengan como la mayor información y estadísticas respecto a cuántas personas sí están acudiendo a las medidas también eso va a ayudar a medir el impacto que están teniendo las medidas creo que si solo se deja en que se canalizó a 300 personas al mes pero no sabemos de esas 300 personas cuántas sí acudieron a la primera como a la primera sesión cuántas sí continuaron y cuántas concluyeron o sea sí es importante tener como el mecanismo de seguimiento desde que la persona sale del juzgado cívico con la con la la sentencia de que su sanción va enfocada a una medida a una medida de este tipo el ver cuántas personas se les está dictando este tipo de medidas y sí ver como en las diferentes etapas del proceso cuántas sí siguen acudiendo hasta cuántas terminan esto nos va a permitir medir la eficiencia que están teniendo las medidas entonces bueno las recomendaciones para establecer estos mecanismos de seguimiento uno es contar con reportes periódicos de las instituciones a las que se les canaliza o sea que sí y esto también establecerlo desde que se generan los convenios de colaboración el decir como de ok sí que bueno que nos echen la mano atendiendo las personas infractoras pero además se necesita que de manera periódica digo si puede ser semanal quincenal o mensual dependiendo ahora sí que del tipo de atención que den y más o menos la carga de personas infractoras que reciben al mes el ver qué tan viable es que si estén presentando como reportes de las 15 personas que me mandaste no sé 10 cumplieron 5 se quedaron a la mitad y ya o sea sí tener como bien la información de en qué etapa del proceso se va quedando la persona y cuántas llegan hasta el final igual informar estos reportes incluirlos en bases de datos de información o sea que sí se tenga como el respaldo y que no se quede solo en que nos envía un correo la institución y pues lo leen y se va a la basura o sea sí ir elaborando estadísticas que permita realmente identificar en o sea qué tanto se está incidiendo con las medidas o sea que no sea solo el tener carpetas llenas de los informes mensuales que se reciben de cada una de estas instituciones sino analizar esos datos o sea sí generar mecanismos que permitan el análisis de los datos y que permitan tener como la información clara y concisa a la mano para que sí adelante Marco y además creo que lo importante de esa estadística no solamente es a posteriori saber cuántas personas fueron a la primera a la primera sesión cuántas continuaron y cuántas no concluyeron sino también es averiguar las razones por las que no han continuado sus programas y no concluyeron para tomar medidas al respecto para aumentar esta eficiencia terminal esa es una y otra también habrá que generar mecanismos podríamos decirlo casi en tiempo real de tal manera que las instituciones en colaboración en coordinación con el área de seguimiento en Morelia se le llama DESA dirección de ejecución de sanciones con el área de seguimiento pueda emitir una alerta en el momento en el que la persona canalizada no se presentó a la sesión de tal forma que tenga ese antecedente si ustedes como municipio deciden que a la primera ausencia la segunda o a la tercera justamente se va a tratar como el tercer tema de mecanismo de una sanción en caso de incumplimiento si lo constituyen una falta administrativa el incumplimiento del convenio de canalización podría ser a la primera inasistencia a la segunda o a la tercera de manera injustificada la recomendación es que el área de la institución a donde se canalizó le avise el área de seguimiento a su vez el área de seguimiento le notifique al juez cívico para que el juez cívico emita un citatorio para la persona y por eso necesitamos el nombre domicilio y teléfono para que se le presente un citatorio a una audiencia de seguimiento y ejerciendo su derecho de audiencia explique justifique por qué no ha asistido por qué dejó de ir a las sesiones y en su caso desvirtúe el hecho tal vez le dio COVID ahora y tiene un justificante médico y por eso no acudió a las sesiones y concluyó el programa o puede ser simplemente porque no se le dio la gana o fue porque se corrió la voz entre los infractores que es rapidísimo que les dijo ay pues firma el convenio de canalización y que si te vas a un programa fírmalo ahorrate las horas de resto la multa al cabo que si no vas no pasa nada y en ese momento se corre la voz y como bola de nieve todo el mundo va a estar aceptando las canalizaciones pero como efectivamente no hay consecuencias nadie le da seguimiento pues el porcentaje de incumplimiento de las canalizaciones empieza a aumentar de manera drástica entonces si es muy importante generar estos mecanismos para que pueda suceder por ejemplo en Chihuahua ahí tenemos ahí se tiene una jueza un juez cívico una jueza especializada en audiencias de seguimiento es a ella quien se le notifica que una persona no asistió y que en ella ella tiene que emitir este citatorio para que se presenta una audiencia de seguimiento y en dado caso que no compruebe justifique porque dejó de asistir en el en el bando municipal está como falta administrativa es una falta administrativa nueva por la tanto se hace acreedor de una sanción que sería arresto hasta por 36 horas podríamos ponerlo así pero la idea es que la amenaza por el incumplimiento que la sanción de la amenaza de la sanción por el incumplimiento sea creíble y se ejecute por parte de la autoridad porque si no los infractores le van a tomar la medida al juzgado cívico y entonces va a ser un rotundo fracaso todo este proceso de canalización entonces si es muy importante crear estos mecanismos puntuales para que pueda haber esta información casi en tiempo real entre la institución a donde se canalizó y el área de seguimiento del juzgado cívico y del área de seguimiento con los jueces cívicos para que obsequien este citatorio este es un ejemplo que se puede contemplar para generar estos mecanismos de sanción al incumplimiento de los convenios de canalización por eso es importante que lo firmen que lo firmen ante el juez que el juez verbalice el contenido del compromiso del convenio de canalización que el ciudadano asiente que entendió y que acepta lo que dice el convenio y que lo firme ante el juez cívico porque ese documento es el que va a hacer el respaldo legal para poder de alguna manera ejecutar todo el proceso de sanción en caso del incumplimiento por parte del infractor de este convenio de canalización esto es fundamental para lograr hacer que los infractores cumplan con y las estadísticas pueden ser sí a posteriori para poder indagar porque las personas vivían lejos porque el horario no les convenía porque el programa tal vez no es de calidad porque el instructor o el facilitador o el especialista no hizo bien su trabajo esa puede ser también otra razón otra razón puede ser porque las personas canalizadas a este programa no tienen el perfil que se había acordado que se requeriría para ese programa entonces también tendremos que revisar y hablar con las personas que canalizan para volverlas a capacitar y darle seguimiento para que hagan bien su trabajo de canalización con base en el perfil de riesgo la falta administrativa si es reincidente si hay información o no por eso también es importante que al momento de la captura de los datos se haga bien la captura de los datos de la persona y se verifique que esos datos son verdaderos Sí, justo en la medida en la que los mecanismos de seguimiento estén desde el inicio hasta la conclusión del proceso va a ser más fácil un poco como presionar a que las personas infractoras sí cumplan con la sanción a lo mejor si sabemos que a la primera cita no acudió y se le echa una llamada telefónica a lo mejor dice ah no si me van a estar como si van a estar al pendiente entonces a la siguiente que me toca pues ya acudo para evitarme la sanción y les voy a dejar de compartir esta pantalla para cambiar a la siguiente no sé si hasta aquí hay alguna duda María Raimunda Rosado dice yo sigo insistiendo que es de vital importancia darle un valor nominal intangible a las canalizaciones y a los catálogos de colaboración y la continuidad buscando a través de herramientas y estrategias para darle seguimiento para que los resultados sean efectivos como la firma de asistencia cuadernillos de asistencia por ejemplo ahí en Chihuahua se adoptaron elementos biométricos en el marco de la ley de la ley de protección de datos personales etcétera donde las instituciones a donde se canalizan red de cohesión etcétera etcétera puedan verificar su asistencia puedan a través de su huella digital y que esté conectado a un sistema a un software de gestión de la información con el área de seguimiento eso facilita muchísimo la gestión y el seguimiento del cumplimiento de las acciones ¿no? dice también así como también no ver este programa como un programa más sino como una herramienta para la mejora del tejido social efectivamente lo que buscamos es restituir el daño al tejido social y como una herramienta fundamental para la prevención de la violencia y del delito eso es lo que aspiramos esa es la gran hipótesis de trabajo y ese es el elemento central del discurso de justicia cívica el reto que tenemos es bueno decirlo es fácil ¿no? decirlo en conferencias es fácil ¿no? pero el punto y el reto que tenemos nosotros es cómo lo vamos a operativizar en la vida real cómo lo traducimos en transformación institucional y operativa en cambio de cultura organizacional en los municipios ese es el gran reto y por eso estamos teniendo talleres como este para ver cómo lo hacemos cómo lo hace un municipio cómo lo ha hecho Morelia cómo lo hace Hermosillo cómo lo hace Cancún cómo lo hace no sé Tonalá cómo lo hace Colima cómo lo hacen los distintos municipios que ya están teniendo cierta experiencia y que lo han buscado resolver de otra forma a partir de su capacidad institucional capacidad técnica elementos normativos y recursos financieros eso es ese reto Creo que había otras participaciones en la parte de preguntas y respuestas está una de Mónica de Luna otra opción sería una vez que haya aceptado el programa el oficial que tiene a su cargo la colonia valide en su ruta al domicilio ya que por lo regular nos ha tocado lo que ellos tienen clasificados como consigna Exacto eso puede ayudar mucho Igual está otra de Jesús Ramírez de Juzgados Cívicos de Tonalá menciona un comentario nuestros directivos hicieron un proyecto a conciencia y muy profesional en relación a la justicia municipal pero por otro lado lo que está haciendo la policía según me contestó un comandante es lo siguiente solo los están deteniendo solo están deteniendo personas y llevándolos a juzgados cuando no tienen otra opción porque hay gente afectada o cuando se trata de un delito y el MP no recibe el servicio Ay, perdón Adelante con la diagrama Sí, la descompartí sin querer perdón Según yo estaba cerrando el chat y se quitó la pantalla lo siento y pues bueno nada más para seguir como profundizando un poco en la parte de los factores de riesgo y en el ir identificando que realmente se les canalice a una medida adecuada Entonces como de los principales factores de riesgo que podríamos identificar a partir del tamizaje serían el comportamiento violento abuso de sustancias psicotrópicas o alcohol pocas o nulas redes de apoyo en la comunidad o sin actividades productivas que realmente volvemos a que esto no difícilmente una persona va a estar enfocada solo en un factor de riesgo lo más probable es que presenten uno o más factores de riesgo dos o más seguramente pero que estos los presenten en diferentes niveles que a lo mejor si los semaforizamos habrá algunos que estén apenas pintándose de amarillo pero a lo mejor otros ya están muy naranjas o muy rojos y la idea sería justo atender los factores de riesgo que ya están en rojo y que están como parpadeando sin dejar de considerar los otros pero la idea es que si nos vamos como al que está como presentando un riesgo más alto pues la idea es que sí pueda servir y que pues mínimo de rojo pueda como ir disminuyendo la intensidad a bajarse un poquito más a naranja o si podemos como hasta el amarillo o verde pues qué mejor ¿no? pero siendo conscientes de que difícilmente en 36 horas de canalización se van a poder como resolver al 100% la disminución de estos factores de riesgo entonces pues sí es importante como identificar por ejemplo una persona que presenta un comportamiento violento pues no no se le va a canalizar a un refugio o a un albergue ¿no? porque ahí ni se estaría como atacando el factor de riesgo y adicional creo que se estaría poniendo en riesgo a más personas con esa medida ¿no? o sea si mandamos a una persona con o sea que muy fácilmente se altera a atender por ejemplo a personas a personas adultas mayores a lo mejor como buscando canalizarla como algún trabajo en favor de la comunidad podría ser pues lejos de que realmente pueda brindar un servicio en un albergue para personas mayores lo que va a pasar es que seguramente se generen como un un conflicto mucho más grande y que ni se brinde el servicio y tengamos después incluso hasta la comisión de otra falta administrativa ¿no? Entonces sí es como muy importante ver bien hacia a quién se canaliza y a dónde se canaliza entonces una persona con comportamiento violento lo ideal es canalizarla a programas que puedan ofrecer medidas para el manejo de la ira control de agresividad o terapias psicológicas en el caso de una persona que el factor de riesgo que presenta es por abuso de sustancias ya sea tóxicas como el alcohol o drogas pues lo ideal es canalizarla a alguna institución que justo esté enfocada en la atención a combatir adicciones ¿no? Y que esto realmente lo que hemos visto en el mapeo de instituciones que han hecho en este fortalecimiento de catálogo de soluciones alternativas hay muchas instituciones que presentan apoyo para combatir las adicciones ¿no? Creo que de todas las medidas que se ofertan la de la atención a adicciones es como donde más ofertas hay entonces pues nada más es como si aprovechar eso que ya está ahí para tener como pues bien garantizar los lugares que se requerirían en el caso de una persona que presenta pocas anulazos de apoyo en la comunidad a lo mejor una persona que vive en situación de calle pues a lo mejor se le puede canalizar algún refugio o albergue ¿no? que lo mencionábamos hace unos momentos ¿no? que a lo mejor no es que con esto se le vaya a solucionar o facilitar la vida pero sí puede ayudar ¿no? a lo mejor sobre todo en este tema de falta de redes de apoyo muchas veces es porque se desconocen las redes a las que se podrían acercar entonces a lo mejor o sea si se le canaliza como parte de la sanción pues sí está ahí ya el cumplimiento de la sanción pero además de ello se le pueden dar herramientas para que vaya identificando cuáles son las redes de apoyo a las que podría tener en la comunidad a lo mejor después de cumplir con las 36 horas pues resulta que el albergue al que se le canalizó pues con que no sé muchos se van a formar a ciertas horas antes de las noches y con eso les permiten tener como el dormir en un pues en un techo y no en la calle pues a lo mejor le puede servir ¿no? no solo para cumplir con la sanción por la comisión de la falta administrativa sino porque dice pues esto me conviene en el contexto en el que se encuentra entonces sí recordar que la canalización puede ayudar más allá de las horas de cumplimiento de la sanción y en el caso de personas que el factor de riesgo es por la falta de actividades productivas pues a lo mejor el canalizarle a capacitaciones o formaciones para el empleo o bolsas de trabajo pues puede ayudar ¿no? que sería lo mismo ¿no? que a lo mejor si llegan ahí por el cumplir con la sanción que se le impone desde el juzgado cívico pero a lo mejor le sirve o sea ya estando ahí pues va como dice pues mira la oferta que tiene esta institución en cuanto a actividades para la formación me gusta igual pues después regreso ya no como sanción por haber cometido una falta administrativa sino porque lo ve como pues algo que le puede servir ¿no? porque insistimos así como hay desconocimiento de pronto entre los municipios de qué es lo que está pasando muchas veces pues como sociedad tampoco sabemos los programas que se ofrecen ¿no? entonces sí puede ayudar esto a que sea como un vínculo a fortalecer como redes de apoyo y alguien mencionaba hace rato como para fortalecer el tejido social y pues bueno sobre los parámetros de canalización esto igual es lo que ya estamos platicando y sobre todo lo que comentaba Marco ¿no? que dependiendo del perfil de riesgo y el nivel de estos perfiles de riesgo como la gráfica que presentaba anteriormente es que se podría identificar si conviene que se canalice a la persona hacia una solución con componente terapéutico o sin componente terapéutico y pues bueno también tener en cuenta que adicional a identificar como los factores de riesgo individuales también es importante mapear los factores de riesgo municipales ¿no? porque si nos quedamos solo como con la información individual pues si es bueno y nos va a servir mucho pero en la medida en la que se construyan como estos mapeos de riesgo a nivel municipal se puede incluir a otros factores para como atacar estos factores de riesgo ¿no? a lo mejor se identifica que en alguna colonia hay un alto factor de riesgo por personas que consumen alcohol o drogas y ahí pues o sea si tienes no sé de cada 10 infractores 8 que están por como enfocados a comisión de faltas administrativas que tengan que ver con consumo de sustancias psicotrópicas de 10 8 pertenecen a la misma comunidad pues ahí ya hay un foco como muy rojo de que algo está pasando en esa colonia ¿no? tal vez entonces sí es importante como hacer o sea no enfocarnos solo en el aspecto individual sino tratar de verlo como más sistémico y ver bien en dónde están esos focos rojos y cuáles son los factores de riesgo a nivel municipal creo que hay otra participación ahora sí ya vi como menciona una persona con constantes reincidencias que descarte que desacate las más no cooperativa muy resistente que procede terapia psicológica más servicio comunitario o de plano multa y arresto pero si se sigue resistiendo que firme que no quiere o algo así y hay otra pregunta similar que menciona en desacato en el momento que hay una nueva sanción podrá tomarse como reincidencia no sé marco si quieras contestar o bueno pues sí se va a tomar bueno no reincidencia sobre la misma falta administrativa pero está cometiendo si lo consideramos el incumplimiento del acuerdo del convenio que firmó de canalización como una falta administrativa pues ya está cometiendo otra falta administrativa y entonces pues ya será reincidente en términos de faltas administrativas no de la misma porque pues es distinta por la que haya sido calificada la falta que dio origen a la canalización pero sí tiene que sí perdón nada más aquí como para ahondar un poquito más porque recuerdo que en algunos municipios nos preguntaban que si eso no sería como estar vulnerando como el debido proceso porque se está juzgando sobre lo mismo y aquí aclarar que ya no se juzga sobre lo mismo porque aquí ya sería o sea la comisión de una nueva falta administrativa que sería el incumplimiento de la sanción que se tenía por la otra o sea no es que si la persona la falta administrativa que cometió fue el no sé tirar basura en la vía pública y a partir de eso se le canalizó a limpiar parques pero no cumplió con la limpieza de parques y ya se va como al arresto o a la multa no se le está arrestando o multando por haber tirado la basura sino por no acudir a pintar a limpiar los parques o sea sí es importante hacer esta distinción para no quedarnos con la idea de que se vuelve a juzgar sobre lo que ya se había sancionado exactamente son dos faltas administrativas distintas y sí nosotros sí recomendamos que se contemple como una falta administrativa el incumplimiento del convenio de canalización algo muy importante que también está relacionado con lo que pregunta Kenia León de una persona con constantes reincidencias que desacate las más que procede bueno primero que nada la canalización tiene que ser voluntaria no le puede obligar el juez cívico a una canalización sobre todo de su componente terapéutico por eso el convenio de canalización y de ahí el trabajo del área de trabajo social de tamizaje primero para la sensibilización y después del juez cívico también para la sensibilización y el y convencimiento sobre la utilidad y las bondades para el propio infractor de las canalizaciones pero insistimos es voluntario no lo podemos obligar a tal cosa segundo debe de ser considerado finalmente como un beneficio para el infractor por eso también es importante que si no tenemos los requisitos previos de identidad domicilio conocido verificado también número telefónico de contacto verificado pues no vamos a poderle dar acceso a estos beneficios inclusive si en pleno tamizaje no quiere cooperar y no contesta a nadie se rehúsa a contestar el cuestionario la entrevista pues se procesa de manera tradicional es decir esta persona no va a poder tener el beneficio de las canalizaciones de las soluciones alternativas y vamos a tener que optar por las sanciones tradicionales como arresto muta o en su caso administración no podemos obligar lo que si es importante es el trabajo de sensibilización por parte del trabajo social de decirles este es un beneficio que te podemos ofrecer la autoridad y la comunidad en su conjunto te estamos ofreciendo herramientas para que puedas atender estos factores de riesgo te queremos ayudar de ahí la visión social de justicia cívica muy lejana a la visión a la noción sancionatoria tradicional de la justicia administrativa como la conocíamos hasta hace muy poco entonces si es muy importante y va a ser tal vez es necesario que una persona que reincida y reincida y reincida la pregunta es cuántas veces tendremos que esforzarnos pues creo que creemos nosotros consideramos que las personas justamente más más complicadas de perfil de riesgo más complicadas más conflictivas son las que requieren más ayuda y tal vez tendremos que invertir tanto esfuerzo como sea necesario porque no solamente esta persona tiene problemas sino también le está generando mayor daño al tejido social y lo que buscamos es restituir este daño al tejido social mejorar la convivencia cotidiana y ciudadana y sobre todo también promover la noción de la cultura de la legalidad entonces podríamos considerar que inclusive estos casos más difíciles son en los que tendremos que concentrar más esfuerzo porque son estos casos más difíciles los más problemáticos y los que generan más daño al tejido social la respuesta la tendrán ustedes en la medida que vayamos practicando este proceso y que vayamos averiguando cuánto esfuerzo se requerirá para personas con este perfil mucho más conflictivo ¿no? ¿cuántos casos se tendrán que ser hasta que nos demos por un incidio? no lo sé una vez una colega en Playa del Carmen la jueza Claudia me preguntaba ¿qué vamos a hacer inclusive con las personas de situación en calle que están todo el tiempo drogados y todo el tiempo inconscientes prácticamente y que estar en esa condición en la calle están drogándose o bebiendo en la vía pública es una falta administrativa la respuesta que yo le di es ok tenemos una oferta institucional para atender a este sector de la población vulnerables entre los más vulnerables y la respuesta es no entonces por desgracia en la medida que no tengamos soluciones alternativas o no podamos crear estas ofertas institucionales ya sea a través del DIF programas estatales municipales federales o de sociedad civil que puedan darle una alternativa a este este sector de las sociedades donde tenemos un área de oportunidad y un reto inmenso para construirlo en el corto o mediano plazo esta oferta ¿no? entonces la respuesta a este segmento de la población o a otros sectores de la población depende también de las soluciones de los programas a los que tengamos nosotros como juzgado cívico acceso en la medida que tengamos acceso va a ser el tipo de programas a los que podamos atender y resolver y creo que eso es muy importante estar conscientes sobre las limitantes institucionales la capacidad institucional que tendrá el juzgado cívico pero de ahí también el reto de impulsar nuevos programas sociales e institucionales con el municipio con el estado a nivel federal e inclusive con la sociedad civil y el empresariado y la academia o sea es un reto para todos no solamente es una responsabilidad de la autoridad municipal entonces eso es lo que tendremos que contemplar que considerar está preguntando Nora Lorena Valdés cómo proceden para otorgar este beneficio a jóvenes infractores ese es un gran reto ahorita el gran reto será construir no solamente consolidar el modelo de justicia cívica para adultos en conflicto con la ley sino para jóvenes sobre todo niñas niños y adolescentes en conflicto con la ley que es un reto enorme que hay que contemplar convenios y tratados internacionales leyes nacionales que funcionen convocar y que funcionen todas las instituciones municipales y estatales y federales relacionadas con este sector de la población los ITINA los PINA los DIF tenemos que hacer que todos estos actores que en teoría ya tienen funciones relacionadas con este segmento de la población realmente operen creo que ahí hay una falla de autoridad y que tenemos que empezar porque las instituciones encargadas de este sector de la población operen operen adecuadamente y se alineen en torno al juzgado cívico orientado a siempre siempre y en todo momento desde los policías con el protocolo de detención policial hasta todo el proceso dentro del juzgado cívico respetando los derechos de los menores acordándonos de los convenios internacionales los acuerdos de Pekín todo lo que tiene que ver con los convenios relacionados y las normas de las que protegen los derechos de los menores debemos de considerar es muy complejo ahorita ese es el siguiente paso próximamente se va a empezar este ejercicio en el caso de Chihuahua es un reto que se va a empezar a implementar entonces creemos que el siguiente paso es justamente construir este modelo para adolescentes donde en todo el proceso desde la detención desde el trabajo de la policía del policía hasta las soluciones alternativas que se brinden estén conforme a los derechos de los menores y conforme a la legalidad eso es un gran reto que tenemos hay más preguntas pero ya nada más como para cerrar un poquito y ya enfocarnos solo en la parte de preguntas y respuestas pues nada más para recordar que lo que comentaban hace unos momentos ambos marcos que es importante involucrar a todas las instituciones municipales estatales y quien se pueda sumar el verlo desde una visión sistémica y que si pues sumar al barco tanto a las áreas de desarrollo social prevención del delito comunicación para que realmente se difunda cuál es la estrategia y si se pueda transversalizar este enfoque de cambio en el tipo de justicia y que no se enfoque ya solo a lo punitivo sino a lo transformador y pues eso conforme más se puedan sumar a las instancias más sencillo entre comillas va a ser el tener un modelo mucho más fortalecido y que realmente pueda funcionar Y como menciona María Raimunda Rosado sí para el caso de menores sí tendremos que involucrar a los padres o tutores hacerlos responsables todo el proceso ¿no? Eso creo que es algo que sí se ha identificado y se coincide en muchos modelos de atención y de la idea de prevención ¿no? Sí y pues nada más como para cerrar esta parte de los análisis de riesgo a nivel municipal pues que sí es importante identificar cuáles son los factores de riesgo con mayor presencia en el municipio el porcentaje de personas infractoras con estos perfiles de riesgo un análisis demográfico que era lo que decíamos a lo mejor como mapear un poquito por colonias cuál es el tipo de factor de riesgo que presentan y cuáles son los principales factores para ver bien como qué tipo de atención se requieren en como demográficamente y espacialmente en esas comunidades y pues eso cerramos como con la parte de la visión sistémica y ahora sí Marco había un par de preguntas justo en el espacio de preguntas y respuestas hay un espectador anónimo que pregunta que para poder implementar mínimo cuántos jueces se requieren pues yo creo pues yo creo que ahí el número de jueces depende uno de la de la incidencia de faltas administrativas de los municipios que se den abasto siempre debe de haber jueces disponibles 24 por 7 porque no debemos de olvidar que uno de los de los principios de la justicia cívica y de la justicia en general es la continuidad y la inmediatez entonces no podríamos decir que pues como no hay un juez cívico en horarios nocturnos o en fin de semana las personas detenidas tendrán que pasar el fin de semana guardados hasta que el juez cívico llegue o despierte por la mañana de lunes y ahí se estaría vulnerando el debido proceso exactamente entonces si se tiene que garantizar dependiendo de la demanda hay algunos municipios inclusive que tienen jueces especializados jueces cívicos especializados para la materia de vialidad ¿no? y otros que son de orden y gobierno que se especializan en esos temas porque tienen más más personal digo la Ciudad de México tiene más de 150 jueces cívicos que hacen de todo inclusive pueden dar fe de documentos ¿no? pero pero en el caso de los municipios es importante ir más allá del horario de oficina ir más allá de los días hábiles debe de estar en todo momento garantizado que haya personal y que se preste el derecho de audiencia se dé el derecho de audiencia en todo momento igual que haya trabajadores sociales para hacer el tamizaje igual que haya médicos para realizar la revisión médica personal para registro de pertenencias y personal para el registro de las propias personas detenidas ¿no? siempre debe de haber en todo momento todo este personal si no lo hubiera pues es una responsabilidad por parte de una omisión por parte de la autoridad y siéndonos al extremo pues está violentando un derecho humano y también se está violentando el debido proceso ¿no? entonces sí es importante contemplar dependiendo de la cantidad de detenciones debe de garantizarse en todo momento la presencia de jueces cívicos y de todo el personal estratégico tenemos otra participación de Mónica de Luna comenta de hecho hay centros comunitarios donde ofrecen servicios de bailoterapia etcétera esos espacios se pueden aprovechar para este tipo de conmutación y ahí poder cumplir con esta sanción recibiendo ayuda psicológica aprender oficios y de esta manera poder restaurar el tejido social saludos desde San Nicolás exactamente también creo que ya había mencionado de igual manera se podría buscar con las universidades el servicio social por parte de los alumnos tomadas como tal en los centros comunitarios del municipio que estén cerca del domicilio tanto del infractor como de los psicólogos y sean en horarios no laborables así como ambos lados serían beneficiados claro que sí y también por ejemplo para el caso de los defensores de oficio que deben de tener sí o sí los juzgados cívicos puede ser también prácticas profesionales por abogados titulados que estén vinculados a programas universitarios que los hay pero tienen que estar titulados también para que puedan ser defensores de oficio la otra es que un funcionario público del juzgado cívico o del área municipal que sea abogado titulado también podría ponerse la cachucha de defensor de oficio pero sí es responsabilidad de la autoridad tener esta opción esta alternativa en caso de que cualquier ciudadano que sea detenido y que pase una audiencia pública decida solicitar el apoyo la representación la defensa por parte de un abogado de oficio creo que ya son todas las participaciones Mónica de Luna también dijo consideró que en caso de menores la medida cívica sería para ambos que acudan ya que recordemos que ellos son los responsables en caso de incumplir citarlos y en caso de San Nicolás si se manejan jueces cívicos en turno nocturno sí los padres también hay que ser los corresponsables en todo momento y en dado caso de incumplimiento del menor habrá que citarlos a estas audiencias de seguimiento tanto al menor como al padre o tutor y eso pues el tema del diseño de todo el proceso de juzgado cívico para los menores también es muy importante no sé si haya más comentarios más preguntas sugerencias quejas críticas hay un par hay un perdón hay un par de manos levantadas por ahí pero no sé si ya llevaba rato Mónica ya no me acaba de bajar pero Francisco Loredo está abierto el micrófono no sé si Francisco quieres comentarnos algo tienes abierto el micrófono Francisco creo que por ahí no ahora el área de seguimiento si es muy importante construirlo puede ser en la misma persona que si no tienen mucha incidencia de faltas administrativas la misma persona que realiza el tamizaje podría ser la canalización y el seguimiento sin embargo el perfil de la persona que haga el seguimiento a los infractores a las canalizaciones pues es básicamente más administrativo operativo pero donde tendrá que darle seguimiento podría ser a uno hasta un par de miles de infractores al mes entonces si es muy importante que tenga esta capacidad de gestión sea hábil en este tema de seguimiento para que en todo momento en caso de incumplimiento de la canalización pueda enterarse en tiempo y forma la institución también se lo entere y pueda hacerlo conducente junto con el juez cívico esa parte también es importante construirla no omitirla es fundamental porque si esta parte falla todo lo demás que hemos construido no va a funcionar absolutamente todo la capacitación con policías el cuidado en el registro de entrada la revisión médica etcétera etcétera todo este proceso habrá fracasado si carecemos de los mecanismos y las herramientas de seguimiento y hacer evidente las consecuencias por el incumplimiento de porque se corre muy rápido la voz insistimos entre los infractores de ah sí diles que sí te canalizan firma lo que quieras y te dejan salir luego luego y luego ya no pasa nada ahí los policías van a percibir que si es cierto este tema de la puerta giratoria entonces van a dejar de detener a personas van a dejar de presentarse en los juzgados cívicos con los probables infractores y entonces vamos a estar en el peor de los escenarios ni siquiera vamos a tener barandillas eficientes y no vamos a tener esta transformación social que buscamos nosotros a través de justicia cívica hay otras dos participaciones en lo de menores que se ampliera un poquito el tema de menores bueno se ha estado trabajando a nivel de a un nivel bueno pues de paralelo pues a los trabajos que se hacen asistencia técnica con las ciudades pero pues comentarles también que desde el programa hemos estado tratando de comentar un protocolo justamente porque es muy homogéneo en las ciudades en todas las ciudades se trata de manera diferente y no hay un protocolo establecido para el tema de menores sobre todo por la coordinación que se debe de tener con las instituciones con base a la restitución de sus derechos entonces estamos elaborando justamente la guía de implementación o la propuesta de guía de implementación con el protocolo y el programa que deberá cumplir con menores y estamos buscando la colaboración con las instancias locales como es CIPINA como es DIF justamente para que también se apropien de este protocolo así mismo se está buscando un escenario paralelo a nivel federal con el secretariado y con CIPINA federal para poder estandarizarlo en cada una de las instancias entonces lo estamos trabajando yo creo que a finales de septiembre de septiembre les podremos aportar justamente este documento para que también haya toda una discusión y una prueba de ácido en los municipios al respecto estamos ya trabajando con unos en un pilotaje en una realidad local pues no con las consideraciones necesarias pero si tendremos listo el documento y la herramienta finales de septiembre es importante justo porque desde que se echó a andar el modelo ha habido mucha pues mucha participación al respecto de cómo se puede tratar el tema de menores y si es que justicia cívica en realidad pudiera estar totalmente dirigida hacia menores y jóvenes infractores digamos de una edad de 12 a 21 años se está haciendo también esta parte al respecto entonces pues sí como les decíamos es un mecanismo vivo y mucho de la realidad local se aporta al conocimiento que pueda tener el modelo y cómo se puede implementar en las diferentes ciudades yo yo este digo ahí ya ya pasamos el tiempo nada más me gustaría puntualizar algunas cosas que por ahí vimos una de ellas es que nos daría otra sesión perfecto para y bueno hubo un webinar hace un mes mes y medio al respecto de las soluciones que se estaban tratando de implementar en las ciudades pero nos daría un tema totalmente aparte y nos daría yo creo que también para tres horas a lo mejor hay que platicarlo qué medidas ¿no? cuáles son estos modelos estos programas estas derivaciones que se están haciendo y cuáles cuáles están buscando un resultado prometedor qué hallazgos están teniendo desde la óptica de las instancias implementadoras desde sociedad civil hemos tenido pues algunos avances en Chihuahua en la zona metropolitana de Monterrey Morelia Donalá entonces habrá que también hacer un espacio para discutir estos modelos y qué tanta efectividad están teniendo con el tratamiento de los jóvenes a mí me gusta mucho la idea y comentaban por ahí que acercar modelos comunitarios justamente para el beneficio de justicia cívica sí totalmente geográficamente se deben incentivar que haya pues una cobertura geográfica de estos servicios ¿no? sobre todo pues por donde viven estos infractores o justamente haciendo un trabajo de inteligencia de la focalización de donde están proviniendo estos infractores el mes pasado presentamos un estudio y lo lo verán pronto en la comunidad de aprendizaje un estudio en Chihuahua con el apoyo del observatorio ciudadano en donde nos decían que más del 30% 37% uno de cada tres jóvenes que pasó por justicia cívica o que pasó por barandilla posteriormente este luego tuvo algún tipo de delito inclusive pues ¿no? fue víctima de homicidio entonces es una cifra alarmante es una cifra que bueno pues también nos ayuda a dimensionar el problema y justamente fortalece la hipótesis de que detener justamente las trayectorias a una etapa temprana pues nos puede ayudar a desincentivar también las carreras criminales por último pues ya el tema también de toda esta área que a lo mejor no se habló a profundidad pero que se habló el día del tamizaje es que toda esta que todas estas componentes del modelo que hemos estado mencionando se encuentren totalmente establecidos dentro de un área de seguimiento desde un equipo multidisciplinario que desde el tamizaje desde el rapor que se pueda tener con los infractores se incentive justamente la canalización a medidas para la comiencia cotidiana que bueno pues al final del día va a ser parte de un equipo de trabajo que le va a poder dar seguimiento y va a tener una mayor focalización con base a la expertise de psicólogos o trabajadores sociales o expertos justamente en el tema de comportamientos violentos en donde se pueda también evidenciar el trabajo que se hace al interior del cuidado cívico pero sobre todo con las áreas de prevención del delito como lo mencionábamos y bueno pues no dejar fuera el trabajo que también estamos realizando con un enfoque de policía orientado a la solución de problemas que es parte importante también de la detención de estos infractores muchas veces pues se violenta el proceso o hay mejoras pues en el proceso de detención de los infractores por parte de los oficiales de policía que también es importante señalarlo y es una cuestión también de ganar ganar dado que la inteligencia social que ellos ya hacen en campo también nos puede ayudar también a detectar en las zonas detectar las problemáticas particularmente focalizadas en una en una colonia y aquellas personas o aquellos infractores que están siendo mayormente canalizados al juzgado cívico entonces la parte de policía es interesante y bueno como lo decía bueno en algún momento también hemos tratado de incentivar con la iniciativa privada esquemas de colaboración a través de las juntas de asistencia privada o las cámaras de comercio como es Coparmex para generar incentivos y que también se unan a la parte institucional de la visión sistémica de justicia cívica entonces pues creo que por ahí hay otro chat si no ya para ir cerrando en el tema de menores otra vez dedicado hay que tenerlo presente y por supuesto trabajar con la comunidad con la familia en Monterrey a través de una de las organizaciones con las que hemos tenido una donación a través de USAID pues se ha incentivado justamente que se integre a la familia no nada más en una visión de que lo apoyen al infractor sino tener la sensibilidad de tratar los casos familiares en donde ocurre esta violencia primaria atender a las mamás atender a los hermanos a las hermanas y tener justamente una visión más comunitaria de los modelos a donde estamos canalizando los infractores entonces pues yo lo dejaría ahí creo que hemos excedido el tiempo no sé si Marco o Isa le agradezco mucho le agradezco mucho la participación y bueno pues los 180 y pico minutos de gran experiencia y conocimiento junto con las ciudades que están participando las agradecemos muchísimo no sé si tuvieran algún comentario para cerrar la sesión yo quiero agradecerle a todos su atención su paciencia su interés sobre todo creo que esto es un reto enorme no es fácil el proceso de implementación para después poner en marcha la parte de operación de justicia cívica son muchas aristas lo hemos estado platicando en los cuatro talleres colaborativos desde la parte del tamizaje las audiencias los mecanismos alternativos este tema de las soluciones alternativas que es fundamental sobre todo para darle esta visión social a justicia cívica como menciona Marco Valencia que el tocayo creo que si es importante subir a otros actores sociales para no solamente ampliar las soluciones alternativas sino también es importante subir a otros actores porque nos toca a todos participar en la solución de los problemas y de aquellos problemas que sobre todo dañan al tejido social y la convivencia si debemos de detener estas carreras delictivas y es importante pero más allá de pensar en evitar delitos también lo que debemos pensar es cómo vamos a restituir derechos de las personas cómo vamos a atender estos factores de riesgo que de alguna manera inciden en el comportamiento de los ciudadanos y tienen como respuesta atentar contra el tejido social creo que esta visión de derechos humanos esta visión mucho más social de la justicia puede contribuir en el largo plazo realmente una transformación social creo que creo que verdaderamente buscar el objetivo de restituir derechos de atender factores de riesgo a través de todas las herramientas si podríamos tener como efecto colateral reducir la comisión de faltas administrativas y reducir la visión de la comisión de delitos eso es importante pero sí yo los invitaría también a concentrarnos también en la visión social que justamente aporta como distinción con respecto a la justicia administrativa ahora la justicia cívica muchas gracias a todos siempre tenemos línea abierta para cualquier duda comentario sugerencia crítica queja creo que también nosotros nos gusta estar abiertos al debate creo que el debate técnico es lo que hace falta en este país y es el gran reto que tenemos en el proceso de discusión de la implementación de justicia cívica es lo que necesitamos muchas gracias a todos gracias Isamal gracias Marco Valencia gracias a Usair gracias a todos ustedes por su por su compañía y sobre todo por estar involucrados en este proceso de justicia cívica gracias a todos muchas gracias hasta la próxima gracias hasta luego